Esto es algo rico que te preparé. Gracias, mamá. Ah, ¿qué es esto? ¿Por qué todavía está crudo? ¡Qué escandaloso! Está crudo porque así debe ser. Esta soy yo. Es un remedio casero que me costó mucho encontrar. Esto te ayudará a tener hijos. ¿Qué haces ahí parada? Rápido, comelo. Mamá, esto podría matarme. ¿Qué estás diciendo? Vamos, cómelo ya. Cómelo, rápido. No quiero. Llevas dos años en nuestra familia. Y ni siquiera has podido tener un hijo. ¿Te atreves a contradecirme? Creo que no quieres vivir. Cariño, ayúdame a explicarle a mamá. Ay, ¿por qué gritan? Mamá, come lo que te sirva. Cariño, no puedo tener hijos, y no es por ti. No se te permite hablar. ¿Cómo pudo mi hijo casarse con esta gallina que no pone huevos? No vas a comer, ¿verdad? Veamos qué puedes hacer al respecto. Si esta noche no quedas embarazada, te largas de esta casa inmediatamente. Cariño, ¿por qué no le comentas a mamá sobre los resultados del chequeo? ¿Qué resultados del chequeo? ¿Qué resultados del chequeo? Ahora empiezas a culparme, ¿verdad? Ah, cosa despreciable. Día tras día. Me enfermas Alberto. Hola. Esposa. ¿De dónde voy a sacar 3,000 para cargar? ¿Qué pasa, hijo? ¿De quién es la llamada? Mamá, por favor, ayúdame. La empresa debe una gran cantidad de dinero. Si no se paga en 3 años, tendré que enfrentar una demanda. ¿Cómo pudo pasar esto? La empresa no estaba bien. ¿Cómo pudo tener pérdidas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se puede devolver de 3 a 5 millones? Hijo, hoy me encontré con Bai Yao. Él aún está preguntando por ti. Parece que todavía le interesas un poco. La familia Bai tiene dinero. Si él puede ayudar, la empresa seguramente podrá recuperar las acciones. Esperemos a volver al país. Mamá Heu-Yue. Él ya está casado. ¿Cómo puedes permitir que busque a otra mujer? ¿Aún tienes cara para decirlo? Mi hijo es tan excelente. Si no fuera por ti, él definitivamente habría encontrado una mujer de gran fortuna. ¿Y qué pasa con tantas cosas? Eres un idiota, el que viene a hacerle daño a nuestra familia. Solo quiere percibicarnos. ¿Me miras para qué? Mamá tiene razón. Y contacta a Bai Yao. Ella es la señorita de la familia Bai. Para ella, millones son solo una gota en el océano. La señorita mayor del grupo Bai es de la familia Bai de Aichen. Cuando me fui de casa, nunca volví. Mi hermana es conocida por todos. ¿Desde cuándo una segunda señorita se atreve a hacer lo que quiere? No eres la señorita mayor de la familia Bai de Aichen. ¿Acaso es de tu familia? Cuando mi hijo se comprometa con la señorita mayor de la familia Bai, te largas de inmediato. Esposo Bai Yao. No es la señorita mayor de la familia Bai. Si lo fuera... Hijo, escucha. Hablando dormido a plena luz del día. Llamas a la señorita mayor de la familia Bai. Creo que te has vuelto un poco loco con amor. Mira nada más ese aspecto tan pobre tuyo, señorita. ¿Por qué pierdes tantas palabras con ese loco? Voy a buscar a Wang Yao y concertar una cita. Ja ja ja, esposo. Apenas reconocí a mi esposa. ¿Por qué iría a buscar a otra mujer? ¿Hola? ¿Quería? Lloras y lloras. Solo sabes llorar. Desalmado. Lárgate de una vez. Vete, vete, vete. Sal de aquí. Vete ya. Sin conciencia. Armas que no son inútiles. Vienen a nuestra casa. Comen de lo nuestro, beben de lo nuestro. Ni siquiera puedes tener un hijo. Aquí, bien te están juzgando. Si tienes un hijo, aléjate lo más lejos que puedas. Nunca vuelvas a nuestra casa. ¿Quién vendrá a salvarme? ¿Quién vendrá a salvarme? El día del incendio, la señorita, tenía solo la misma edad que el joven de la familia Heu. El joven de la familia Heu pospuso esto y luego aquello. No sabes hacer ni un poco de trabajo. Sabes o no cómo hacer las cosas. Grupo Bay. Mayordomo Sanson. Gracias. Mayordomo Sanson. ¿Quién te permitió traerlo? La señorita está enferma. El grupo Bay espera que regreses a dirigir la situación. Necesitan que yo regrese a dirigir la situación. Cuando era niño, fui secuestrado a los cinco años. Crecí en un orfanato hasta antes de la secundaria. ¿Alguna vez el grupo Bay envió a alguien a buscarme? ¿Alguna vez enviaron a alguien a preguntar por ti? Señorita Ma. Ahora él está enfermo. Necesita que lo cuiden. Déjame regresar, él no lo merece. Señorita Ma. Él tiene sus razones. En cuanto a por qué no la ha buscado en todos estos años. En realidad es para protegerla. Su razón comenzó después de la muerte de Banguan. Luego se casó con Jin. Durante estos 20 años no se ha preocupado por él. ¿Esa es su razón? Señorita Ao, no importa si usted está dispuesta o no. El señor Yuya preparó esto para usted hace mucho tiempo. Una dote de mil millones. Este fondo tiene un plazo de 20 años. Hasta ahora, queda un mes antes de que expie. 20 años. Entonces este fondo fue preparado para mí. Antes de que me secuestraran. ¿Se puede retirar este dinero? Retirar el dinero tomará tiempo para prepararse. Al menos tomará tres días. El plazo de la deuda de la empresa O'Yuye también es de tres días. ¿Qué hacemos si no llegamos a tiempo? ¿Podríamos emitir un cheque? Yo lo recogeré una semana después. Eso, por supuesto, está bien. Señorita, ¿de verdad no vas a ver a tu abuelo? La señorita también está preocupada por ti. Además, el dinero que estás ganando ahora es lo que ese hombre me debe. No creas que por darme una pequeña compensación cambiaré mi actitud hacia él. El grupo AN organizará mañana aquí una licitación. La señorita aprovechará la oportunidad para promocionarte. Entendido. Esta vez tienes salvación. ¿Quién es esa chica con el señor Geo? Incluso el mayordomo de la familia va y le muestra tanto respeto. Zorra desagradecida. Vuelve. Vámonos. Pensé que eras más valienta. No es que la familia Geo lo está manteniendo. Mamá, ya basta, basta. Mamá, ¿por qué te casaste con él? Es un cenizo. Anda, ve a comprar y a preparar la comida. Quiero langosta a la plancha. Geo no me ha dado dinero para los gastos en un mes. Dinero, dinero, dinero. Solo piensas en el dinero. Sabes lo difícil que es para mi hija ganarlo. Tienes manos y pies. Y solo sabes quedarte en casa sin hacer nada. Y además su estómago no ayuda. Mamá, yo también fui directora en la empresa anterior. Ganaba el doble que Geo. Fuiste tú quien me hizo renunciar para quedarme en casa. Todavía sigues discutiendo. Con tu estrella barrendera no vas a ganar dinero. Vete, vete, vete. Apúrate a comprar verduras. Hoy tenemos que comprar aburrón y langosta australiana. Y también cangrejo real. La señorita Bai vendrá a visitarnos más tarde. ¿Por qué tiene que venir y hacerme cocinar? ¿De dónde sale tanto ruido? La señorita Mei es una huéspeda importante. ¿Eres tú quien puede preguntar sobre eso, pedazo de basura? ¿Te atreves a contestar? Sabes que tu vida fue salvada por mí. Deberías trabajar para nuestra familia como un sirviento. ¿Aún queda algo? Rápido, entra, entra. Ae, la comida estará lista pronto. Tía, simplemente llámame Yao Yao. Esto es lo que le traje, un suplemento nutricional. Está bien, está bien, esto se ve bien. La tarifa de emergencia. Gracias por gastarte tanto. Yao Yao. ¿Muévete más rápido? No te demores. Vierno, ¿esta es tu esposa? No tienes buen ojo. ¿De qué familia rica es? ¿Qué familia rica? Solo es una cosa inútil. Ha estado aquí tanto tiempo. Ni siquiera ha podido tener un hijo. Te dije que hicieras unos buenos platillos. ¿Y solo hiciste esto? ¿Lo hiciste a propósito? Mamá, solo me rebajaste cien duanos. ¿Todavía te atreves a responderme? Ay. Tía, no te enojes. Puedo entenderlo. Después de todo, no todos tienen una empresa como yo ahora. Vierno, si hubieras estado conmigo en ese entonces. Ahora definitivamente no es así. Señorita Bai, por favor, respétese. Heung-Yu es una persona casada. Bai Yu-Ting, esto no es asunto tuyo. Voy a ir a la cocina. Hermano, tampoco te enojes. Tal vez mi hermana no tiene trabajo. No tiene seguridad. Veo que hermana mayor es bastante buena cocinando y limpiando. Justo en mi casa falta una niñera. ¿Por qué no vas tú, hermana? Ustedes, la familia Bai. ¿Estás segura de que eres la hija mayor de la familia Bai de Aichen? Bai Yun, al casarme contigo, era para pelear conmigo. Yao Yao no es la hija mayor de la familia Bai. ¿Acaso eres tú? Incorrecto. Yo soy la hija mayor de la familia Bai, Bai. Hermano, esta esposa tuya tiene la cara bastante dura. Incluso se atreve a asumir mi identidad. ¿En serio? Lárgate. Esposo, seguro que estás con él solo por dinero. ¿No hay otra razón? Tengo dinero, tengo cheques. Voy a buscarlos para ti. Esposo, mira, 50 millones. Sunin, realmente tienes mucho dinero. Sí, aunque este límite es bastante alto. Se necesita reservar con 15 días de anticipación para poder recogerlo. ¿De dónde saca dinero alguien que solo es ama de casa? Seguro que es una mentira. Hermana, ¿de dónde sacas tanto dinero siendo ama de casa? ¿No será un cheque sin fondos, verdad? H.M. En nuestra empresa nunca. ¿No? Wei Min. ¿Estás loco? ¿Crees que con un cheque en blanco voy a confiar en ti? Esos son 50 millones. ¿Puedes sacar 5 yuanes de ti? No hay problema. Solo necesito el dinero para un café. No te da vergüenza. Tienes dinero. Este dinero también lo robaste de mi hijo. Es una locura y trae mala suerte. Hermana, ¿de verdad quieres ayudar, no? Pero el hermano G.U. también dijo que estos son 50 millones. No son 5,000. Hermana, mejor no saques tus ahorros para salvarme. Eres tú. Eh, ¿esta es la invitación a la reunión de licitación de la familia Bai? ¿Es para mí? Ah, sí. Es una reunión de licitación que organizamos nosotros. Hermano G.U., solo necesitas conseguir un nombre. Tu empresa estará a salvo. Eres realmente mi benefactor. Esposo, esta invitación es mía. No es él, te está engañando. Ay. ¿Crees que es un volante del mercado? Hermana, sabes que quieres impresionarlo frente a Guo. ¿Pero quiénes son los que invitan de la familia Bai? Sigue siendo una buena ama de casa. No me hagas pasar vergüenza. ¿Acaso recibieron la inversión de Bai Xi? Él cambiará de opinión. Señorita, la reunión de licitación de nuestro grupo Bai comenzará mañana. ¿Vas a asistir? Tío Zan, ya he decidido. Iré a la reunión de licitación. Además, he decidido volver al grupo Bai. He Uyue, por ti. Por esta familia. He soportado demasiado. Cariño, llévame contigo. Quédate aquí esperando. Luego manejas y me llevas de vuelta, cariño. Solo llévame contigo. ¿Para qué llevarte? Mira cómo estás. ¿Quieres hacerme quedar mal? Hermano Geu. Perdón. Llegué tarde, hermano. Yo soy tu esposa. ¿Cómo puedes traer a otra mujer contigo? La hermana también vino. ¿Pero qué es lo que lleva puesto, hermana? La reunión de licitación de la familia Bai no es para cualquier persona. Apúrate y regresa al coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vas a amenazarme? Sin la hermana In, no puedes entrar. Yo estoy con el hombre de hace un momento. Sin la hermana In, ni el rey de los cielos puede entrar. Créeme, él es mi esposo. Realmente estoy con él. El señor Geu ha llegado. Si no quieres morir, lárgate ya. El señor Geu ha llegado. Por favor, adelante. Adelante, por favor. Estaciona el coche, señor Geu. No puedo salir por un momento. ¿Cómo es posible que ni puedas estacionar el coche? No, no, claro que puedo. Voy enseguida. Entonces, ¿no entras? ¿Ayudas y así lo dejas? Gracias. ¿Cómo te agradezco? ¿Cómo quieres que te agradezca? Entonces, mejor. Perdón, tengo un asunto urgente ahora. Hablaremos otro día. ¿No se supone que debías quedarte en el coche? ¿Cómo entraste? Hermana, así como estás. No habrás entrado a escondidas, ¿verdad? Si el seguridad te ve, no te echaría fuera. ¿Dónde quieres que ponga la cara del hermano Geu? ¿Estás intentando hacerme pasar vergüenza? Además, mi esposo se metió como si nada. No importa cómo hayas entrado. Hoy todos son adultos importantes. Alguien ha dicho. Esposo, tengo una forma de conseguir que te levanten la prohibición en la sala de juego. Ay, ¿no te cansas? Si sigues comportándote así, basta. ¿Tú crees que esto? Es una fiesta cualquiera. Es una fiesta de la familia Bai. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo, hermana? En nuestra familia Bai, valoramos la habilidad. Ni siquiera yo puedo asegurar que pueda ayudar al hermano Geu a ganar el proyecto. ¿De dónde sacas tanta confianza? Y encima te da igual. Cariño, yo soy tu esposa. Tienes que creerme. Creer o no creer. Mentiras superficiales no faltarán. No lo acepto. Escucha. Oye. Gracias. ¿Por qué te empeñas en hacerte daño? ¿Es para incriminarme? Yo. Shhh. ¿Aún estás paralizada? Apresúrate a limpiar. Pensé que eras más impresionante. No esperaba que fueras una cobarde. Realmente no entiendo por qué le gusta a Geu. Divórciate de él. No eres digno de mí. No soy digna de alguien que usurpa la identidad de otros. No soy digno de ti. ¿Qué dije? ¿Quién ha usurpado la identidad de alguien? No puedes competir con mi familia Geu. Solo yo puedo devolverle la vida. Sin distinción de humanos. Es solo cuestión de tiempo. ¿A quién estás suplantando? ¿Me crees o no? Deberías aclarar las cosas. De lo contrario, no sabré de qué hablas. Tío Zhang, ya he decidido tomar el control. Y no voy a dejarte toda la inversión. Ja 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 ja, secretario Zhang. Ya somos tan cercanos. Luego tienes que decir unas buenas palabras por mí. Ay, querido, esta vez temo que no podré ayudarte. ¿Por qué dices eso? No lo entiendo. El nuevo presidente del grupo Bay asumirá el cargo pronto. Y en cuanto a esta inversión, ¿quién se la llevará? Eso depende del nuevo presidente. El nuevo presidente. ¿Por qué no escuché nada al respecto? No me digas que no te enteraste. Ni siquiera nosotros, los empleados antiguos, sabemos quiénes. Ah, Yao Yao ha llegado. Justo ahora la empresa va y va a cambiar de presidente. ¿Sabías de esto? No, no tengo idea. Generalmente, no me ocupo de estas pequeñas cosas. ¿El presidente Xiao Heu? Este es. Oh, olvidé presentarlo. Esta es la señorita Bai Yao, la hija de la familia Bai. Ah, sí. Soy yo, solo que normalmente aparezco poco. No deberías conocerme. Oh, ya veo, es la señorita. Realmente tienes un gran porte, ja ja. Bienvenidos a la reunión de licitación de hoy. Después de una cuidadosa selección, nuestra empresa ha decidido el nuevo proyecto de inversión, que es. Felicitaciones al presidente del grupo Heu, el señor Heu Yue. Más tarde, nuestro personal le entregará el contrato de inversión de hoy. Una vez más, felicitaciones, señor Heu. Yao Yao, aunque no dijiste nada. Pero sé que gracias. Mientras a ti, hermano Heu, te guste. Todo esto no cuenta. ¿Qué? Cariño, felicidades por conseguir la inversión. No hables después de que suceda. ¿Sabes que casi arruinas mi buena suerte? Si no fuera por Yao Yao. ¿Puedo conseguir la inversión de la familia Bai? Cariño, esa inversión no fue de él. Fui yo quien la consiguió para ti. ¿Con qué derecho obtuviste la inversión de la familia Bai? Si quieres destacar, busca una razón adecuada. Cariño, tienes que confiar en mí. ¿De verdad fui yo? Oye, señor Heu. Por favor, firme aquí. Después de que el presidente del grupo Bai firme. El contrato entrará en vigor automáticamente. Espera, cariño. Ya que Bai Yao dijo que es la hija mayor, entonces su firma también debería ser válida. ¿Nunca vas a terminar? Cielo, tienes que confiar en mí. Lo hago por tu bien. Conozco a la perfección el grupo Bai si. La señorita Kianthi es igual. A simple vista se nota todo. Los proyectos de la familia Bai. El contrato solo lleva la firma del responsable. Ni siquiera sabes este procedimiento. ¿Qué es todo este escándalo? Joven Heu, ¿es esta su esposa? No parece gran cosa, ¿verdad? No es de mucha ayuda. Más bien parece que estorba bastante. Comparada con Bai Yao, después de tres años juntos. Es como el cielo y la tierra. Sí, la señorita Bai Yao y el joven Heu son la pareja perfecta. Una unión de talento y belleza. ¿Cree que realmente soy así, esposo? Ay, madre. Te dije que te quedarás en casa. Tú tienes que salir y hacerme quedar mal, ¿verdad? Vete ya. Sí, hermana. No hagas que el hermano Heu se sienta mal por ti. ¿No es suficiente la vergüenza que ya has causado? Dime, la firma de la joven señora es igual de válida que la del responsable. El presidente lo dijo. La orden de la señorita es la orden del presidente. Eso es naturalmente válido. Entonces, Yao Yao, si es así, ¿por qué no? No me atrevo a firmar. Si lo voy a hacer, tráelo aquí. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo más que decir? Lo siento, el contrato es inválido. La revisión no ha sido aprobada. ¿Cómo es posible? ¿Qué estás haciendo? Llévalo arriba. Cariño, no te preocupes. Te ayudaré a conseguir la inversión. Ya basta. Incluso yo, que soy la señorita de la familia. No puedo. ¿Con qué derecho tú, señor Wu? Felicidades, felicidades. El señor Wu ha aprobado todo. ¿A qué aprobación te refieres? ¿Por qué pueden hacerlo esta vez? ¿Por qué? Porque yo soy la hija mayor del grupo Bai. Si fueras la hija mayor del grupo Bai. Eres un idiota. Tú eres la hija mayor del grupo Bai. Si Bai Yuning no es la hija mayor del grupo Bai. ¿Por qué su firma es válida? Eso debe ser porque ayudó al responsable del grupo Bai. Por eso su firma es válida. ¿Es un hombre o una mujer? Dímelo rápido. Esposo, yo soy la hija mayor del grupo Bai. Tienes que creerme. Por favor. Si realmente fueras la hija mayor del grupo Bai. ¿Habrías permitido que nuestra familia Heu pasara estos dos años tan difíciles? ¡Qué vergüenza! Hermano Wu, lo siento. No he podido ayudarte. Siempre he sido una persona discreta. Hay mucha gente en la empresa que no sabe quién soy. Pero ahora es mejor que aclares lo de tu hermana. En el grupo Lai se no tienes de qué preocuparte. Bai Nian, ¿qué es lo que has estado haciendo a mis espaldas? Esposo, no he hecho nada. Todos los altos ejecutivos del grupo Bai son hombres casados. Utilizan los proyectos de la empresa para corresponder sentimientos personales. ¿Sabes lo que piensan sus esposas? ¿No lo sabes? Si mi papá se entera, ¿qué pensará? Ay, esta cosa no es necesario decírsela al presidente Bai. Por supuesto que no quiero. Hermano, no es porque tienes miedo de que hermana no te valore. Soy un hombre excepcional. Un talentoso de siete años. Sería genial si se hablara de nuestro matrimonio. Querido, si no crees que soy la señorita de la familia Bai, entonces llamemos al responsable del grupo Bai si para un enfrentamiento cara a cara. O no, el responsable del grupo Bai si seguramente sabe que no soy la joven señora. No puedo verlo. Maestro, me siento un poco mareada. ¿Me puedes llevar de regreso, por favor? ¿No debería llevarte al hospital? Cariño, con tantas personas del grupo Bai si aquí. ¿Por qué tiene que ser tú, una mujer casada, quien te lleve? Si la señora Bai no puede. Yo puedo llamar a alguien por ti. Yo no quiero que papá se entere de esto. Ay, niñita, qué generosa. Él no se va a poner a tu nivel. Espera un momento. Vas a ver cómo te voy a manejar al llegar a casa. Hermana. Realmente eres tú. Desde que dejamos el orfanato. No nos hemos visto en ocho años. Sí, ya han pasado ocho años. Hermana. ¿Todavía culpas a papá? En realidad, todos estos años él ha estado muy preocupado. ¿No? Ahora estoy bastante bien. Gracias por siempre ayudarme a luchar contra monstruos en el orfanato. Vaya, ¿no es esta la reina de nuestra clase? ¿Qué pasó para que termines así? Parece que casarte. Heuyu no te trata muy bien. Oh, por cierto, ¿acaso Heuyu se fue con otra mujer hace un momento? Déjame pensar. Hoy tenemos una reunión de compañeros. Justo aquí en este piso. Si ustedes están interesados, pueden venir juntos. ¿Quién eres, señorita Bai 2? Si también estás interesada, puedes venir. Justo en mi casa tenemos una colaboración con la familia Bai. Vamos a compartir un poco y conocernos mejor. Xiao Shi, vuelve a casa primero. Bueno, también quiero ver qué clase de personas son tus compañeros. MMM, está bien. Me encanta lo directa que es la señorita Bai. Vámonos. Xiao Shi, este lugar no es para ti. Vuelve a casa de inmediato. Hermana, sé que hasta ahora no has perdonado a papá. No voy a revelar tu identidad. Tráelo para que lo vean los compañeros. ¿A quién he traído? Nuestra cultura es un bello nombre. Bai Yuning, el huérfano que abandonó la secundaria. Han pasado tantos años y sigue tan arruinado. ¿Dónde encontró Zhang Qian a este? Una fiesta tan lujosa, seguro que nunca la había visto. Eh, manda un equipo de veneno. ¿Lo ves? La segunda señorita del grupo Bai. Ahora ella está en la cima. ¿De qué hablas? Mira a Zhang Qian. Estás malinterpretando. ¿Cómo podría la señorita Bayer estar con alguien como Bai Yu Chen? Eso no es correcto. Alguien como él solo merece ser un empleado. ¿Basta? Yo estudié en el extranjero en la secundaria. Y además, no soy huérfano. Ay, también estudié en el extranjero. ¿Has visto alguna vez cómo se ve el joven maestro? Ay, tantos años sin verlo. Sigues siendo tan vanidoso como siempre. Creo que el joven maestro cayó en tus tonterías. Ah, cierto, todos quizá aún no saben que se casó con He Uyue. Pero hace un momento He Uyue se fue abrazando a otra mujer frente a él. Ni siquiera se atrevió a decir una palabra, jajajaja. Recuerdo que He Uyue es de una de las ramas de un consorcio mundial de primer nivel. ¿Cómo podría gustarle a alguien como Bai Yu Ling, un perdedor así? Ay, no sé qué trucos habrá usado Bai Yu Ling. Realmente no está a la altura. Qué despreciable. Sería mejor que se muriera. Que se muera. Recuerdo que antes fuiste tú quien lo atrapó engañando. Tu marido está en la cama. H.M. ¿Qué tiene de malo que el marido de otra sea capaz? Todo tipo de mujeres se apresuran a lanzarse sobre el marido de otra. ¿Y mi dinero? Lo tengo en la mano. El mes pasado mi esposo me regaló a la única mendiga del mundo. Una mujer. Toda cubierta de tierra. La ropa le queda demasiado ajustada. ¿De qué estás hablando de morir? Hoy es la reunión de compañeros de clase. Todos deberían hablar de cosas alegres. Ling Ling realmente se ha vuelto cada vez más hermosa. Dímelo, He Uyue le fue infiel. Mejor preparen una cita. Por favor, respétate a ti mismo. He Uyue no te ha sido infiel. ¿Por qué te escondes? Ya que has venido. Toma otra copa conmigo. No te pases de la raya. H.M.P.H. Señorita Bai Dos. Hoy es el día de nuestra reunión de compañeros. Vete, idiota. No te muevas. Suéltame. Hermana. ¿Qué? Toca algo para colaborar, ¿sí? Hola. ¿Vamos a hacer una colaboración en casa? Ofender a alguien. Está bien, ya lo sé. ¿Qué está pasando con el hermano Qian? ¿Qué pasa con la segunda señorita? Hoy no me divertí. No es cierto. Él no es alguien con quien puedan meterse. Esta vez es solo una lección para ustedes. La próxima vez, no será tan simple. Como esta vez. Zan Tian y Bai Yuning solo están aprovechándose de la señorita. Hablemos un poco. Ella le presta tanta atención. ¿Será alguien del grupo Bai? Bai Yuning también se apellida Bai. La familia Bai está acabada. No habrás ofendido a la familia Bai, ¿verdad? Mi papá me va a arrancar la piel. Basta, cállense todos de una vez. Han cancelado todos los contratos. Su organización fue advertida. No hay nada que temer. Se acabó. Y yo recién lo estuve molestando. Y encima le echaste alcohol encima. No, no, no fue así. Sí, sí, eso fue. ¿Conocen a alguien? Llamen rápido y pregúntenle. ¿Quién cree que es usted? Creo que conozco. A la hija mayor de los Bai. ¿Qué haces ahí parado? Llámano y pregúntale. Ay, ya estoy llamando. ¿Dónde está el maestro? La pelota va hacia allá. Hola. El número que marcaste está en otra llamada. Tiene tan buena relación con la señorita Bai. Si mi padre se entera. No hay forma de que me mate. ¿Qué? Ah, Yao Yao. Quiero preguntar. ¿Conoces a Bai Yu? ¿Por qué le preguntas a Bai Yu? ¿Qué dijiste? Mi hermana quiere ayudarlo. Hiciste que Bai si cancelara su colaboración contigo. Eh, solo quería preguntar. Hoy apareció en nuestra reunión. Quería preguntar qué relación tiene con ustedes. Hoy, ¿tenemos que disculparnos? Bai Yu. Lo conozco, pero no tiene nada que ver con la familia Bai. Es como un cerdo que ni siquiera tiene nada que ver. Es como un perro nada más. No te preocupes. Entonces espera un momento. La segunda señorita, mi hermana, es joven. Es fácil de engañar. ¿Pero el miedo? Aún necesita más ayuda. Déjala ver claramente qué significa ser humilde. Te he hecho sentir mal. ¿Con qué derecho te atreves a discutir conmigo? Me asustaste. Pensé que era algo serio. Resulta que solo eres un amigotas con aires de grandeza. Me asustaste tanto que casi me caigo de la silla. Cuando lo encuentre otro día. Hoy tengo que recuperar toda la deuda. Vamos a beber. Un brindis. Señorita Bai. Hermana Zhou, usted... La señorita Bai realmente olvidariza. Tan rápido se le olvida quien la trajo a la licitación. Gracias, señor Heu. Agradecimientos desde Zoukou. ¿Qué es lo que quiere el señor Heu? Agradecer sin un poco de sinceridad no sirve. Entonces, en otro día haré que preparen un regalo de agradecimiento y se lo envíen. Este pastel se ve muy justificado. Realmente agradezco mucho al señor Heu por lo de hoy. Pero realmente tengo un asunto urgente. Gracias a mi prometida. Que se casó con otro a escondidas de todos. Esta es la recompensa que me dio la señorita Bai. Prometida, no sé de qué hablas. El compromiso entre las familias Bai y Heu. La señorita Bai parece haberlo olvidado. Que señorita Bai. No entiendo lo que dices. Escondiendo su identidad para casarse con ese inútil de Heu Yue. Pero verlo irse con otras mujeres. Si aún así no se divorcia. Quizás es porque te salvó la vida. Es cierto, él me salvó. En cuanto al compromiso matrimonial. Solo fue una broma de los mayores. Si el señor Heu no tiene nada más. Me iré a casa. Broma. Él es un alcohólico. ¿Y yo qué? Bai Yuning, has crecido en habilidad. Te dije que volvieras a casa. Para que salgas y me des una mala impresión. Esposo, no lo hice. No lo hice. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿No pudiste esperar y buscaste a alguien más? Solo fue una reunión normal de compañeros. No hice nada. ¿Compañeros normales? ¿Compañeros normales? ¿Estás de mi lado o no? Bai Yun, tú te haces la digna en casa conmigo. Pero afuera, tú sola. Tú lo limpias. ¿Y qué pasa con el responsable de enterrar el cuerpo? Tienes razón, cariño. He escuchado que hoy la señorita Bayer te pidió medicinas. Todavía eres pariente lejano de la familia Bai. No es de extrañar que seas pariente. Cariño, que hayas conseguido la inversión. Me hace realmente feliz. Deja de decir tonterías. Si tuvieras esa habilidad. ¿Por qué me haces pasar tantas molestias y tratar de hacerme la vida imposible? Busca otra opción antes. Cariño, antes ya se lo había dicho a mi madre. Pueste tú. ¿Todavía te atreves a responderme? No creas que por tener conexión con la familia Bai puedes actuar con arrogancia. Mañana vienes conmigo a disculparte con Yao Yao. ¿Por qué tengo que disculparme con ella? ¿Por qué? Yao Yao es la señorita mayor de la familia Bai. Hoy delante de tantas personas, la humillaste públicamente. A menos que me devuelvas el dinero a Jin Jin. Ella no es la señorita mayor de la familia Bai. Él no es la señorita mayor de la familia Bai. Entonces tú sí lo eres. No creas que por tener conexiones con la familia Bai, vas a alcanzar el cielo. Realmente puedes convertirte en Fénix. Bai Yao no es la señorita mayor de la familia Bai. Si ella fuera la señorita mayor de la familia Bai, ¿por qué su firma no tiene validez en la licitación? Cariño, ¿de quién es esa llamada? ¿Por qué no contestas? Ya que has establecido una relación con la familia Bai. Y son parientes. ¿Podrías ver si los fondos para el proyecto pueden llegar antes? Puedo intentarlo. Entonces, llama. ¿Ahora? Ya sabes que nuestra empresa está a punto de quebrar. Los tres días pasan volando. Así que, échame una mano. Está bien. Hola, tío Zan. ¿Podrías hacer que los fondos para el proyecto lleguen lo antes posible? Lo mejor sería que el dinero llegara mañana. Oh, que llegara hoy mismo. Vale, no hay problema. Gracias por la ayuda. ¿Qué pasa? Ay, cariño. Me has echado una gran mano. Cariño, ¿cómo me llamaste justo ahora? Querida esposa. Siempre serás mi esposa más querida. Cariño, tu teléfono está sonando. ¿Quién es? ¿Es Fei? ¿Quieres que lo conteste por ti? Cariño, ¿quién es este Fei? Nadie. Cariño, ¿acaso tienes algo que me ocultas? ¿Qué podría ocultarte? No pienses tonterías. Chico guapo, no he pagado ya 50 millones. ¿Por qué me sigues llamando? 50 millones es el capital. Y además, 10 millones de intereses. ¿Qué? También quieres 10 millones de intereses. ¿No están ustedes siendo demasiado exigentes? Apenas llevo unos días de deuda. ¿Cómo podría ser tanto? Devuélveme el dinero. Fei, ahora en serio, no tengo dinero. Mira, ¿puedes considerar que ya he pagado el capital? ¿Podríamos dejar la deuda sin intereses? ¿Está bien? La vida de mi familia. Todos ayudaron. No, no, no. Fei, no toques a mi familia. Dame un poco más de tiempo. Está bien, buscaré la manera de conseguirte esos 10 millones. Esta semana es muy poco. Esos son 10 millones. ¿Puedo tener un mes más de tiempo? Por favor. ¿Puedo tener un mes más de tiempo? ¿Puedo tener un mes más de tiempo? ¿Por favor? Heu Yue, ¿qué? No habrás ido a apostar esos 10 millones, ¿verdad? ¿Quién te dio permiso para llamarme a escondidas? Parece que Heu Yue volvió a endeudarse. ¿No me habías prometido que no volverías a apostar? Yunnan, ayúdame una vez más. Te dije que no podía ayudarte con tus deudas de juego. Lo hago por nuestro bienestar. La empresa tiene pérdidas. Tengo que ganar dinero. Tengo que tapar este agujero. Yo también estoy en un callejón sin salida. Así que esos 50 millones son tus deudas de juego. ¿Y esos 10 millones, qué son? Yunnan, haz esto. ¿No conoces bien a Maestro Bai? ¿No son parientes lejanas? Dile a él. Dile que el trato ya no vale. Que se añadan 10 millones más. Ya lo dije. No voy a pagar tus deudas de juego. Ya gasté todos mis ahorros de trabajo para tapar ese agujero. Además, ya firmaste una garantía. Dijiste que no volverías a apostar. Bai Yunnan. Ayer, si no hubiera sido porque tú te metiste. Y firmaste ese contrato de repente. Los 50 millones también los habría conseguido. ¿Qué? Con esto solo tengo 10 millones, está bien. Ayúdame un poco más. Ayúdame un poco más. No puedo ayudarte más. Ella solo me prometió una cosa. Los 50 millones ya han sido transferidos. ¿Por qué tanto ruido tan temprano? Eres un aguafiestas. ¿Qué hice para enojar a mi hijo? Mamá. Te huyó y ha vuelto a apostar. Y ahora debe 10 millones. ¿Es cierto lo que dijo tu hijo? Ay, hijo. Eres tan despistado. De esas cosas puedes participar. Dile. ¿Es que alguien te vio a hacerlo intencionalmente? 10 millones. ¿Y cómo se devuelve? De todos modos, Bainian, si no puedo devolver este dinero, seguro que me matarán. Haz lo que creas conveniente. ¿Qué quieres decir? Es que no puedes devolver el dinero. O es que le gustas a alguien. De cualquier manera. Si lo entregas para saldar la deuda, será lo mejor. Ya lo he dicho. No me voy a preocupar más por el dinero que debes. Ustedes búsquenle la manera. Lo he dicho. Eres un desalmado. Durante todos estos años ha comido de nuestra familia Heu. Se ha vestido con nuestra familia Heu. Ahora que tenemos problemas, puedo evitarlo. Me quedaré tranquilo. Olvídalo, si no te importa este asunto. Me voy a divorciar y saldré sin nada. Sal de nuestra familia Heu. Mamá, ¿qué quieres que haga? Esos son 10 millones. No puedo pagarlo. Ellos realmente se atreven a matar a mi hijo. ¿No tienes a una Yao Yao? Ella es la señorita de la familia Bai. Es decir, no tiene amor. Tan pronto como el presidente Bai hable. ¿Qué son estos 10 millones? Si ella se casa con nuestra familia en el futuro, Shao Yan seguirá siendo de los nuestros. Y también está Yao Yao. Por muy buena que sea la relación de Bai Yuning con la familia Bai, no se compara con Yao Yao, la hija biológica. Voy a llamar a Yao Yao ahora mismo. Oye, Yao Yao, oye. Mira, últimamente estoy un poco corto de dinero. Necesito 20 millones más. Aún no es suficiente. Pero, hermano Yue, yo siempre he estado fuera de esto. De los asuntos de la empresa. Quizás no pueda ayudarte. No, no hay problema. Yao Yao, Bai suplica al presidente Bai. Él no te ignorará. Por cierto, Mamá ya ha aceptado lo que le pedimos. Solo necesitamos que la inversión de la familia Bai llegue. Pronto podrás casarte aquí. Está bien. Entonces iré a intentarlo de nuevo. Pero en lo que respecta a la empresa, él no necesariamente la escuchará. Está bien, está bien. Pensé que había atrapado un buen partido. No esperaba que se fuera tan rápido. Y ahora me pides que te ayude a reunirlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Mamá, Yao Yao ya ha hablado con el presidente Bai. Pero los fondos de la familia Bai aún no han llegado. ¿Cuál es la actitud de ella hacia Meishin? Divorcio sin nada. Ya se lo dijo, pero ella simplemente no quiere. Si no funciona, probemos algo más suave. Busca un momento. Consuélala. ¿Estás mujeres? Hay que darle un poco de dulzura. Así se rendirá completamente. Esta tarde hay una subasta. ¿O quieres que lo lleve? Ve, ve. Aquí tengo unos cientos de miles. Llévatelo. ¿El qué derecho tiene? Solo son unas cientos de miles. Si de verdad pudiera conseguir más de 10 millones de inversión, perdería. Ve. Hoy hay una subasta de joyería. Quiero ir a ver. Justo yo también quiero ir. Un lugar tan exclusivo seguramente tendrá protocolos. Tú seguro que no los conoces. Vamos juntos. Sí, vámonos. Esta subasta no es como la licitación anterior. Entrar a escondidas y ser atrapado. La vergüenza fue mía, ¿verdad? Ay, está bien. Estos días, no he estado bien. Luego voy a elegir algo decente para ti, ¿sí? Buenas noches a todos los invitados. Bienvenidos a la subasta de esta noche. Si les gusta algo, díganmelo. Vamos a comenzar con nuestra subasta. El primer artículo es Tantos accesorios esta noche. ¿No hay nada que te guste? No es necesario que lleves algo demasiado bueno en casa. Cuanto más avanzamos, más son colecciones de nivel. La plata está bien. No dejes que se suban a tu cabeza. El siguiente artículo que se subastará es un nuevo collar de la diseñadora emergente ZOE. Solo hay uno en el mundo. El precio inicial es de 500,000. Cada vez, 50,000 más. Está bien. 550,000, 600,000, 650,000, 700,000, 850,000. Bye Juni, estás loco. Una cadena rota. Te das 850,000 de verdad. Tienes dinero. ¿Qué es loco? 900,000, 1,0000,000, yo. Te traje aquí. No es para que de coches. Son un millón, dos millones. Felicidades, señor Hew, ha ganado este collar de dos millones. A continuación, el último artículo de la subasta. Diseño exclusivo para la realeza extranjera. Un anillo de diamante rosa que simboliza el amor. Ese es el anillo que mamá llevaba al principio. Tú. Este anillo se ve bien. Entonces lo fotografiaré y te lo daré. Bien, el precio de inicio es un millón. Cada oferta debe ser de 100,000. ¿Qué es un maldito anillo? Un millón, cariño. Quiero este anillo. 110,000, 200,000. Esposo. 210,300,000. Esposo, este anillo realmente significa mucho para mí. 310,500,000. Madre mía. 500,000, 500,000. Estoy loca, loca. Solo tienes que grabarlo. Yo te prometo lo que quieras. Ay, eso son 5 millones. Tampoco mires tus propias habilidades. ¿Te crees que mereces eso al final? Una última vez. La última vez. 5.1 millones. 10 millones. 10 millones. Es real. El señor G.U. sí que es generoso. 10 millones para comprar algo tan inútil. ¿Qué significa esto, señor G.? Solo unas baratizas sin valor. Tal vez un simple pasatiempo. Son Hei Bai. ¿Cuándo empezaste a salir con el señor G? No tengo nada que ver con el señor G.U. ¿Qué más tienes que explicar? No es de extrañar que ahora te gusten cosas tan caras. ¿Acaso alguien está pagando por ti? No, es que hablo muy bajo. ¿Qué más tienes que explicar? No sabes lo difícil que es mi situación ahora. Te hace feliz verme pasar vergüenza. Qué descaro. ¿Así es como tratas a tu esposa? No te atreves a gastar unos cuantos millones. Eres el peor de todos en cuidar de la familia. Muy bien, ustedes dos se ponen de acuerdo. Hay muchos como tú, que me menosprecian. G.U. Y.U. Uyui, ya basta. No tengo la relación que tú piensas con él. No, solo es un conocido. Dicho esto, tú deberías llamarme tío. Considera esto como un regalo de presentación para mi nuera. Gracias por la buena intención, señor G.U. Pagaremos el precio justo por las cosas. Él puede pagar el precio completo. ¿Para qué buscarlo? Gracias, te pagaré el precio completo ¿Qué está pasando aquí? ¿No fue a la subasta a comprar algo? Esa mujer descarada me avergonzó en público Incluso dejó que Heu Xiaoyu gastara 10 millones en un anillo para ella Heu Xiaoyu es del grupo ancestral Sí, Heu Xiaoyu me humilló en público No es así, mamá No tengo ninguna relación con el señor Heu Yo le devolveré todo el dinero Te amo Este es un anillo de 10 millones ¿Con qué me lo vas a dar? ¿No está bien que me devuelvas ese dinero? El hijo tiene razón En realidad quería llevarte a comprar algunas cosas Pero ya basta Sé obediente y ve con mi hijo a pedir perdón a la familia Bai Nunca pensé que fueras tan desagradecida Mamá, ya basta Algo tan valioso como esto no es para ti El hijo se lo dará a Yao Yao Ella es la señorita mayor de la familia Bai Puede que sí Quizás pueda ayudar No puedes, Karina No puedes irte Este anillo es muy importante para mí Dámelo de vuelta Te gusta tanto esta cosa que te regaló tu amante Bai Juni, no te miras al espejo para ver cómo eres Ni siquiera mereces cosas de mercado Mi mamá tiene razón Esto solo es digno de la señorita de la familia Bai Ella no es ninguna señorita de la familia Bai Esto es de mi mamá No puedes irte Va ¿Por qué no dices que tu mamá es la esposa del hombre más rico? Eso es una tontería ¿Cuándo me vas a devolver los 10 millones que me debe el joven Yao? Hermano Fei Hermano Fei ¿No sería acordado que sería en un mes? ¿Y solo han pasado unos días? ¿Cuándo te prometí yo eso? ¿Que te daría un mes? Ahora devuélvelo de inmediato De lo contrario, esto no es solo cuestión de 10 millones Ahora realmente no tengo tanto dinero Dame un poco más de tiempo Solo unos días En unos días ya tendrás el dinero para pagar Conozco a la señorita mayor de la familia Bai Solo tengo que pedírselo, y ella lo pagará Esa chica está buenísima Ja ja ja, hermano negro Este anillo vale 10 millones Si te gusta Podemos saldar esa cuenta con este anillo Lo quiero Este anillo no puede darte lo que quiere Fei Perdón Este anillo no puede ser para él ¿Quiere este anillo? Tienes que mostrar algo de sinceridad ¿Qué quieres? No veo nada en su familia que valga la pena Solo tú te ves bien Así que Cuídame bien a los dos Entonces te devolveré este anillo ¿Qué dijiste? Ese mujer es muy libertina ¿Eh? Se dice Si te gusta Llévatela Ja 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 Por ella lo haré Heu Yue Soy tu esposa No puedes regalarme a otros Eres un desastre Ayudar a mi hijo es tu fortuna Lo que dice mamá es cierto Xiaoni Mira como todos te tratan tan mal ¿Por qué no vienes conmigo? Este tipo de anillo barato Si quieres 10 o 100, te los compro todos Este anillo es mío Xiaon Es de Heu Yue ¿Por qué tomarías mis cosas para devolvérselas? Lo que tienes es mío ¿Cuántas personas sirven a las polillas y no pueden conseguirlo? Si la oportunidad es tan difícil de conseguir Entonces ve ¿Quién te crees tú? Te diré No te metas en lo que no te importa No es necesario que se ocupen de los asuntos de la familia Wu Es así Como parte de la familia Heu Estás fuera apostando Tratas mal a tu esposa No es un escándalo que deba afectar al consorcio Sergi El consorcio tiene que ver conmigo Tú eres parte del consorcio Sergi Deja las cosas y apúrate Te digo, idiota Nuestro asunto no ha terminado Espera y verás Señorita Bai Recoja bien sus cosas de la calle El señor Heu dice Que lo que le diste también es nuestro, ¿no? En cuanto a cómo se maneja esto Definitivamente será mi hijo quien decida Mi madre tiene razón Tus cosas son mis cosas Puedo regalarle a quien quiera Si no se casa conmigo No conocerá tantas cosas buenas ¿Para qué casarse con alguien así? ¿Para qué? Antes, realmente era joven y hermosa También fue buena conmigo ¿Quién hubiera pensado que él se convertiría en esto? ¿De verdad me casé contigo para esto? Usando los bienes de su esposa para pagar deudas de juego Inútil Señor Heu, hablando así Todos somos una familia Que tuyo Mi Yunin, claro El ayuda de manera voluntaria Yunin, ¿verdad? Tu madre tiene razón, ¿verdad? Esto es un asunto familiar Solo puede ir a la cárcel Heu La familia Heu tiene una antigua enseñanza Si perjudicas a la esposa, no hay lugar en la familia Si no puedes esperar como la última vez No culpes a la familia Heu por no aceptarte Señorita Bai, salga un momento Tengo algo que decirte Hoy agradezco a la señorita Bai Esta frase ya la he dicho muchas veces ¿Cómo debería agradecerlo? ¿Qué necesitas? Las enseñanzas familiares dicen que quienes regresan no encontrarán talento En tiempos de despedida Señor Heu, compórtese Ya estoy casada El compromiso entre nuestras familias nunca fue cancelado El abuelo todavía lo menciona Aún juegas esos juegos de clase baja como aplasta cucarachas Si quieres, solo juégalo Si lo tienes claro, contáctame en cualquier momento Ay, este Yunin tan descarado La mujer me está poniendo los cuernos a plena vista Cuando regrese, le quitaré la piel No te pongas impulsivo ¿No ves que el jefe de la familia lo está protegiendo ahora? ¿Y qué hacemos entonces? Lo protege por un momento No lo podrá proteger para siempre Es una cuestión de 10 millones No puedo contar con Bai Yunin ¿Por qué no pruebas con la señorita Bai? Yao Yao ahora está en conflicto con su padre Tampoco puede ayudar ¿Eres tonto? Mira, las mujeres Si tienes un hijo que la hace a ti ¿Todavía temes que se case con otro? ¿Que no te reconozca después? Jaja, sigue siendo la cara de mamá Voy a encargarme de eso Cariño, ¿a dónde vas? ¿A dónde va mi hijo? ¿Te tengo que dar un informe? Sin vergüenza Mamá, Heulio fue por el juego Y mi hijo solo lo hace por la familia Una cosa inútil Una gallina ponedora No puede poner un solo huevo Y ya aprendió a robar ¿Los hombres qué hacen parados? Váyanse arriba No se permite comer en la noche Soy una cosa que da la cara Me tiene furioso Durante 13 años perjudicó a su esposa e hijo Para estafar 36 millones de seguro Ya o sí Ahora necesito urgentemente 10 millones ¿Podrías préstármelos? Te los devolveré después Te lo prometo Pero no dejes que él se entere De acuerdo Voy a buscarte de inmediato ¿No te dije que reflexionaras arriba? ¿Por qué has salido? Mamá, tengo algo urgente que atender ¿Qué asunto puede haber a medianoche? Lo sabe mi hijo Les explico cuando regrese Si te vas, no vuelvas nunca Shao Min se ha ido Puedes traer de vuelta a Yao Yao Hermano, esta es la habitación de tú y tu hermana ¿No tienes miedo de que te descubran? Solo me gusta la emoción Si ella me descubre Me dará la oportunidad de llevarte a casa más pronto ¿Eh? ¿Por qué no contesta el hermano Yao? ¿Has llegado a casa, cariño? ¿No estás en casa tan tarde? ¿A dónde has ido? Cariño, ¿realmente has llegado a casa? Te contaré una buena noticia cuando regrese un momento Ya estoy volviendo Esposa, de repente tengo ganas de comer el pan de la tienda famosa en Chenxi Ayúdame a llevarlo Pero ese pan está al oeste de la ciudad Ya casi estoy en casa Si te digo que vayas, vas Está bien Hermano Geu ¿Es tu esposo? ¿Qué sonido es ese? Si escuchaste mal, ve rápido a comprarlo y cuelga Es interesante ¿Por qué estás tan nervioso? ¿De qué estoy nervioso? Él tarda tres horas en ir a la ciudad oeste Te quiero mostrar lo que hay al lado del camino ¿Cuándo abrirán una panadería aquí? Espero que con esos diez millones Mi esposo compró un pastel ¿Qué están haciendo? ¿Por qué haces tanto ruido, Wu Yue? Este es nuestro dormitorio ¿Cómo puedes hacer algo así con él? ¿No te cansas? ¿Crees que Yao Yao es igual que tú? Que el venga es una suerte para ti Entendido Tengo diez millones ¿Me crees? No bromees Es suficiente ¿Qué diez millones? No, no son diez millones Yo y Yao Yao estamos verdaderamente enamorados Tengo dinero Tengo dinero Aquí hay diez millones No necesito estar con él Bai Juni, tu sueño de niña aún no ha despertado Ese poco dinero no sirve de nada Hermano, hoy estuviste genial Nos vemos otro día Dile que venga Dile que no eres la señorita mayor de la familia Bai No puedes darle los diez millones No puedes darle los diez millones Díselo 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 Yo no soy ¿O acaso lo eres tú? Muy bien Yao Yao No le hagas caso No te rebajes a su nivel Yo te lo haré pagar Dilo Uno Tendrás que pagar un precio No te rebajes a discutir con ese loco Tranquilo, hermano Geo No lo haré Entonces, me voy primero Ve despacio en el camino ¿Sí? 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 Faye, en tu casa había gente durante el día No te molesté Ahora ya no hay nadie Dame una explicación Hermano Faye, no me prometiste unos días más ¡Tonterías! Cuando dije eso Hermano Faye, ahora estoy De verdad que no tengo dinero ahora ¿No te gusta Baidu Min? Voy a traértelo enseguida De verdad que te animas, ¿eh? Si quieres pagar después, no es imposible No se puede Con una sola mano El ave blanca El ave blanca puede correr por mí Ahora estoy con la señorita de la familia Bai Seguro que no me ignorará Voy a llamar ahora Hola, Yao Yao Soy yo, hermano Ye Justo después de separarnos ya te extraño Ahora necesito 10 millones ¿Puedes ayudarme? De verdad quiero ayudarte Pero tuve una pelea con papá Congeló todas mis tarjetas No puedo conseguir los 10 millones Entonces, ¿cuánto tienes ahora? Lo siento, hermano Ye Yao 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 Por favor, pídele a tu papá Por favor, pídele al presidente Si no me ayudas esta vez, nadie más me ayudará No te preocupes, en el futuro te trataré bien Hoy es demasiado tarde Mañana volveré a casa Por favor, papá, ya es tarde Voy a descansar Este es el famoso Bi de la familia Bai ¿De quién hablas? Fei, en Aichen La armadura blanca cuesta 10 millones Es solo una gota en el océano La armadura blanca de Aichen Vaya, tienes suerte con las mujeres Te doy 3 días Si no consigues el dinero Pero yo, tú sabes Fei, yo me encargo No te preocupes Bien, me voy, hermano 3 días Hijo, seguro que en 3 días La familia Bai puede reunir 10 millones Dile a Yao Yao que me dé el dinero Él definitivamente me matará ¿Qué haré entonces, mamá? Baja la voz El menú sin todavía está arriba Hijo Ven aquí ¿Delito? ¿Estás loco? Siempre arrepintiéndome de los accidentes ¿Quién puede saber qué está pasando? Ahora esta estrella de la muerte se ha enredado contigo Si él muere Podrás llevar a Yao Yao a casa En caso de que te descubran No te preocupes Mamá te protegerá Si él no muere Tú morirás Al final Aún podré ayudarte a salir de este lío La familia Geo lo mantuvo durante 2 años Hermano Geo Viniste tan temprano Sube y siéntate un rato No, hoy planeo ir contigo a visitar al presidente Xiao Bai ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿No quieres? Es mi papá Él nunca estuvo de acuerdo con lo nuestro No te has divorciado Ahora vas a verlo Él seguramente se enojará más Hermano Geo Yo primero me regreso No te preocupes Haré todo lo posible para convencer a papá Está bien Entonces hoy te llevo de regreso Otro día nos veremos formalmente H.M. Yao 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 Es la segunda señorita ¿Quién trajo estas mandarinas perla del extranjero? No me atreví a comerlas Las guardé especialmente para ti No es solo una mandarina ¿Acaso no es la que otros dejaron? ¿Cómo puede ser la que otros dejaron? Dicen que es muy valiosa Prueba esto rápido Come, come, come Solo sabes comer Toda tu vida serás una niñera ¿Cómo puedes decir eso? Está bien, está bien ¿Acaso no importa que esté dormido? ¿Me oíste? ¿Me oíste? Dame un seguro de accidentes personales El más caro La foto y la ubicación Ya te las envié Te aseguraré después de que completes el trabajo Cariño, la comida está lista Ve a la lavandería a recoger la ropa Luego pasa por la calle Chanan y compra dos paquetes de castañas asadas Voy después de comer Ve ahora mismo Pero aún no he comido Puedes comer en cualquier momento ¿Por qué no entiendes la urgencia de esto? Está bien, voy ahora mismo Presidente, está bien Investiga de quién es ese auto ¿Qué tal? No pasa nada Gracias a ti Ya has dicho, gracias muchas veces Mira por donde caminas la próxima vez ¿O no? Todavía tienes a tu amigo el castaño ¿Qué pasa, yerno? No tengo esa ropa Él tiene que ir a correr desnudo Y dice que no tiene esos cojones Él tiene que morirse de hambre Esposo He vuelto ¿Por qué llegas tan tarde? Tuve un accidente de coche Afortunadamente, el señor G.U. vino a rescatarme He enviado a alguien a investigar Qué casualidad, ¿verdad? El tío siempre aparece a tiempo Tú realmente eres bastante filial Tu esposa tuvo un accidente Primero vienes a preocuparte por mí La cuñada Espero que no pase nada en tu casa Cariño, el señor G.U. Él se lastimó para salvarme Los gastos médicos de Xiaosong corren por mi cuenta Una fundación seria no necesita tu dinero Tú apenas tienes unas monedas Primero paga tus deudas de juego No solo comas sin que alguien te invite Recuerda que te estoy hablando Y Min, ¿qué te pasa? ¿Por qué tan descuidado? No fue a propósito Lo siento, déjalo, déjalo Retírate y descansa bien Oye, ¿qué te pasa? Alguien te está investigando Alguien te está investigando ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Esa persona relacionada no está muerta? Solo di lo que te enseñé antes Te aseguro que estarás bien Aún quieres dinero ¿Dinero? A menos que Presidente, el accidente de hoy ya fue investigado No parece que haya sido un accidente El conductor dice que él mismo había bebido Y no causó daños Pero no encontramos su confianza antes de beber Su cuenta tuvo un ingreso repentino de 100,000 yuanes esta mañana No se ha averiguado la fuente Debería ser un encargo Encargar un asesinato Gris Maestro, este camino es de nuestra familia Oh, ¿te refieres a esa ruta? Dijo que cambiara de ruta Contesta el teléfono Contesta el teléfono Chica del Ártico En realidad, ¿qué quieres? Tengo dinero Puedo darte dinero ¿Cuánto necesitas? Xiaomi, eres tan hermosa Ni con todo el dinero se puede cambiar No te preocupes Luego te llevaré a un buen lugar Ja, ja, ja Ayuda, ayuda ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Auxilio No gastes tus fuerzas en vano Nadie puede salvarte ¿Estás ciego o qué? Suéltalo Chico, ¿qué haces? Repítelo Suéltalo ¿Y tú quién te crees que eres? Lárgate ya o no me culpes por ser duro Ja, jastedes indeed Mansión Éxeno Despertar No me culpes por ser duro No me culpen No me culpen No me culpen No me culpen Soy feliz. No me asustes. Estoy bien. Solo tengo un pequeño daño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Sobre ti. En lugar de agradecerme de esa manera, preferiría que tomaras alguna acción concreta. Por ejemplo, olvídalo. Esta vez vine porque tengo algo que decirte. El accidente de hoy no fue casualidad. Y además, acabas de verlo. Alguien definitivamente quiere matarte. Deberías pensarlo bien. Si no tienes éxito por segunda vez consecutiva, para la tercera vez deberías tener cuidado. No es tan simple. El director me llamó. Este es el seguro de hace dos días. ¿Por qué no me lo dijo? El accidente de día no fue un accidente. Dos veces sin éxito. La próxima vez no será tan fácil. Alguien quiere matarte. Quiere matarte. Quiere matarte. Pao, pao. ¿Qué estás haciendo? Estoy cogiendo una ropa. Estoy cogiendo la ropa para ducharme. 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 Gracias. ¿Quién? ¿Qué haces? ¿Estás loco? Yunin. An Yunin. Hey. Señor Hew, aún no ha terminado de vendarse. Lo has visto todo. Es que ya lo sabes todo, ¿verdad? ¿Viste qué? No sé de qué estás hablando. Ya que lo sabes todo. Entonces, compláceme. Si hago ahí, tú estarás de acuerdo. Suéltame. Me voy a dormir. Mi mamá dijo. Ayúdame a cargar esto otra vez. No, no necesito que me ayudes de nuevo. ¿Qué haces? Déjame en paz. Dijiste que sería mejor si no hubieras visto a esa chica. Dijiste que sería mejor si estuvieras muerto. ¿No habría pasado nada de esto? Tranquila. Ya lo investigué todo. La asfixia es la forma más rápida de morir. No te causará mucho dolor. Esposa, no me culpes. Esposa, no me culpes. No. No. No hay nada. Dijiste que ayudarías a enviar el tesoro. Resulta que ustedes ya estaban en contacto. Realmente son ustedes. Así es como lo tratas. Matas y engañas a mi joven maestro. Asesinato intencionado del joven maestro. Ambas cosas llevan a grandes crímenes en la cárcel. Oye. Ve al hospital. Llévalo a la policía. No, no, no llames a la policía. Yo, yo me equivoqué. Fue un momento de locura, fue un momento de locura. Lo siento, amor. Por favor, perdóname. ¿De verdad, esposa? ¿De verdad me perdonas? Por supuesto, eres mi esposo. Y además, creo que tienes tus razones. Mientras garantices que no volverás a hacerlo. Te perdonaré. Lo prometo, nunca volveré a hacerlo. No es tan temprano. Es demasiado temprano. No puedes regresar. El señor Heu es realmente inteligente. Heu Yue no es alguien que se ve por vencido fácilmente. Pero si solo tenemos las pruebas actuales. Sería mejor dejar que reciba el castigo que merece, así que... Creo que... ¡Mamá! Está todo acabado. Completamente acabado. Bai Yuning nos ha descubierto. Justo ahora quería estrangular a Heu Xiaoyu. Ahora ellos ya lo saben. ¿Dónde están ellos? Yo le he admitido. ¡Mierda! Él también aceptó perdonarme. Ahora debería ir a despedir a Heu Xiaoyu. Bai Yuning ha encontrado algo en mi contra. No tengo otra opción. Debo ir con tacto. Esto funcionará. Solo queda un día. En tan poco tiempo, si lo invito, tampoco podrá venir. Li teme estar atrapada. Insiste y persíguelo. ¿Qué hay de imposible? La familia no puede desmoronarse. Entonces, lo organizaré de inmediato. ¿Organizar qué? Has vuelto, Yuning. Sé de lo que pasó entre ustedes. Ya lo sé todo. Han, por un momento de confusión. No te preocupes por él. Eh, ¿no es así? Han ya sabe que se equivocó. Quería llevarte a salir a despejarte. He organizado una excursión para mañana. Sí, para mañana la excursión eres tú y yo. También te he preparado una sorpresa. Querida, estoy segura de que te va a encantar. Está bien, pero mañana por la mañana tengo algo que hacer. ¿Qué tal mañana por la tarde? Vale, vale, lo que tú digas. Esto parece un poco remoto. No habrá algún animal salvaje por aquí. Estoy contigo. Cariño, hoy tengo muchas cosas que quiero decirte. Busca un lugar tranquilo. Bien. Querido, esto se ve un poco apartado. No parece un lugar donde la gente venga normalmente. Yo también lo escuché de alguien de la empresa. ¿Y qué son estas pocas veces? ¿Qué piensas hacer con esos 10 millones? ¿De verdad no puedes pensar en otra manera de ayudarme? Querido, no es que no quiera ayudarte. Es que realmente no tengo manera de conseguir tanto dinero. ¿No estarás pensando en ese seguro para matarme y obtener esos 10 millones? ¡Ay, ya deberías haberlo hecho! 10 millones. ¿Por qué actuar con misterios si solo quieres ser amigos? ¿No es suficientemente obvio? Hoy me has buscado. Y no es para disculparte. Todavía quieres engañarme para cobrar el seguro y matarme, ¿verdad? Sí. Me has obligado a esta situación paso a paso. No ha muerto nadie en un radio de 10 millas. Aunque no mueras de hambre, también morirás de frío. Come un poco menos, ¡ay! Eres muy cruel. Come. Barrio de Minas. Destruye a un desgraciado. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Al menos puedo entregarlo. Con mis propias manos. Hay muchas maneras de tratar con él. Has elegido la que más te hiere a ti mismo. Al menos esto podrá recordarme. Como han sido estos dos últimos años de mi vida. Salvar a otros del peligro. ¿Y tú? Nadie parecía valorar eso. Tan rápido te olvidaste de cómo era vivir en la Tierra. Así que... Entonces, en aquel momento, eras tú quien me gritaba en el caos. Tú piensas... ¿Esa cicatriz fue causada por las heridas del gran incendio? ¿Cómo lo sabes? ¿Salvaste a una chica durante el gran incendio? ¿Tienes una chica durante el gran incendio? Sí. Entonces fuiste tú quien me salvó. Ha pasado demasiado tiempo. Resulta que todo fue así. Él no sabía nada. Heu Xiaoyu, tú claramente recuerdas todo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo iba a saber que te habías confundido de persona? Si eres feliz. Yo debería seguir viéndolo a él. Está bien, regresemos primero. Aquí hay cosas que debes hacer. Hijo. Hijo. Él ya no está. Ah, murió. ¿Estás seguro de que murió? ¿Lo mataron? ¿Qué estás diciendo? Fue un accidente. No tiene nada que ver contigo. Le pregunté si viste su escape. No, mamá. Lo empujé al hoyo. No hay nadie alrededor. Él no podrá salir por un tiempo. Es probable que muera tarde o temprano. Eso es bueno, hijo. Ve a llamar a la policía ahora. Solo dice que ha desaparecido. No hemos podido encontrarlo durante varios días. Este certificado de defunción se emitió. No se convertiría eso en 10 millones. Está bien, voy a ir ahora. ¿Es el señor Heoyue? Ah, recibí un informe. Alguien te acusa de haber asesinado a tu esposa. Bai Yuning. No, no, no. No tengo error. Compañeros, esto es una calumnia. Mi nuera realmente ha desaparecido. ¿Estás preparando para ir a la policía? Ah, es mi esposa la que ha desaparecido. Iba a ir a la policía. Como dijiste. Tu esposa salió esta mañana. Y al mediodía ya no pudiste contactarla. La buscaste todo el día sin encontrarla. Sí, según el reporte que recibimos y la verificación, hace dos días a las 9 y 37 de la noche. Le compraste a tu esposa un seguro por una gran suma. Y resulta que tienes una deuda de 10 millones. ¿Qué significa eso? ¿Quién vio a mi hijo a asesinar? ¿Y nos acusa a nosotros? Nosotros también lo vamos a acusar. Ya tenemos pruebas en nuestras manos. Se sospecha que mató a su esposa para obtener un gran seguro. Venga con nosotros a la comisaría para ser interrogado. Es imposible, nadie sabe de esto. Así que ahora admites que fuiste duro con él. Asesinato intencionado. Es para obtener un gran seguro. De verdad. Bai Jun está muerta. Tu esposa fue atacada por una bestia y perdió demasiada sangre. Cuando lo encontramos. Ya no tenía signos vitales, mamá. No me agarres, hijo. Fui yo quien lo hizo. Todo lo hice yo. No tiene nada que ver con mi hijo. Yo fui quien lo forzó. Bai Jun es como una gallina que no pone huevos. La familia G.U. le ha dado de comer y beber durante dos años. Y él se ha ido por ahí a enredarse con otros hombres. Matarlos sería un favor para ti. Piénsalo bien antes de hablar. Hay media mentira. Debes asumir una responsabilidad legal más grave. Si lo que dices es verdad, entonces que muera. Desgraciada. Ni siquiera mereces un dedo del pie. Déjame que te explique el problema. No solo te limites a insultar. Va. Haz lo que te plazca. Así que mira cómo muere esta pequeña perra miserable. Incluso el príncipe está maldito por haberla recogido. Yao Yao, gracias por venir a delgarte. Hermano Wu, no hay de qué. Es solo que después de que volví a casa la última vez. Papá me encerró. Todavía no está de acuerdo con nosotros. Esta vez escapé a escondidas. Tengo que volver. Yao Yao, ya que ustedes son tan capaces en esto. Entonces ve y pídele a tu papá que también saque a mi mamá. Hermano Wu, haré lo posible. No te pongas tan ansioso. Entonces me voy primero. Maldita sea tu madre. Eres tú, maldita, quien perjudicó a mi mamá. La madre de Heu Yue asumió la culpa por él. Heu Yue fue absuelto. No te preocupes. Heu Yue me debe una deuda de juego de 10 millones. Seguro que vendrá a buscarme. ¿Qué piensas hacer? Enviarle una invitación para la transición del presidente de Bai. Yo me encargo del asunto del divorcio. Pero hay que seguir el proceso. Tomará un poco de tiempo. Lo que me preocupa ahora es si la administración te descubre. ¿Qué harías entonces? Por tu apariencia. Ya lo tienes todo planeado. Si necesitas algo, contáctame en cualquier momento. Sí, gracias. Heu Xiaoyu. Espera a que te divorcies y luego piensa en cómo agradecerme bien con acciones. Cuñada, los tres días han terminado. El dinero. Ah, cierto. ¿Podrías darme un poco más? ¿Ser esposa es esto? ¿Es una institución de caridad? Hermano, hermano. Aunque me mates. No podrás sacar tanto dinero. No lo sacaré. Ay, 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 ay. El dinero todavía sirve. ¿Sirve, sirve, sirve? Te daré tres días más. Quiero ver 20 millones. ¿No son 10 millones? Interés compuesto. No es tan alto. Cuanto cueste, yo decido. No veo 20 millones. Te haré saber lo que significa vivir y desear la muerte. 20 millones. Donde quiera que vaya, 20 millones. Hola. ¿Qué? Dijiste que me enviarías la invitación a la ceremonia de traspaso del presidente Bai. Está bien, está bien, ya lo sé. Seguro que es Yao Yao. Seguro que Yao Yao conquistó al presidente Bai. Genial. Siéntate. Hola, Yao Yao. Ah, maestro. Eh, recibí la invitación. ¿Significa que el presidente Bai aceptó lo nuestro? ¿La invitación? Sí, la invitación para la ceremonia de traspaso de Bai Corp. ¿No fuiste tú quien me la envió? Soy yo. Hermano Yue, no estás necesitando fondos ahora. Mi papá decidió darte una oportunidad. Pero lo demás dependerá de ti. Me esforzaré el doble. Para que el presidente Bai apruebe lo nuestro. Mañana vamos juntos. ¿No está bien esto? Claro que voy a ir. Mañana iré a recogerte personalmente. ¿Realmente qué contactos tiene Yao Yue? Una y otra vez hay alguien que ayuda. Si realmente puede conseguir el financiamiento. Casarse con él no está mal. Lo único que no sé es quién es realmente este nuevo presidente. ¿Quién es? Escuché que llegó un nuevo director general a la empresa. El presidente también sabe de esto. Yao ya lo sabe. Yo siempre me mantengo al margen de los asuntos de la empresa. Pero, quien sea que sea. No es más que un extraño trabajando para la familia Bai. Al final, no se puede confiar en los de afuera. Pero, Yao ya lo sabe. No te preocupes. Cuando estemos juntos en el futuro. Te ayudaré a cuidar la empresa. Eres el mejor, hermano Geu. Creo que lo vi. Yao ya lo sabe. Voy al baño. Espérame aquí. Sabía que eras tú. Bai Bin, ¿por qué aún no has? Señor, creo que se ha confundido de persona. Imposible. Aunque te conviertas en cenizas, te reconocería. Mujer despreciable. Cancela esto de inmediato. Libera a mi madre ahora mismo. No es en absoluto la persona equivocada de la que hablas. Suéltame. Si sigues así, llamaré a alguien. ¿Qué quieres jugar ahora? No entiendo lo que dices. Y no conozco a la persona de la que hablas. No la conozco. ¿Te parezco a Eva, la persona de la que hablas, blanca y con ojos? Imposible. Tú estás detrás de él ocho veces. Mira. Eh, ¿qué haces? Suéltame. ¿Qué está haciendo él? Bai Yuning. ¿No te habías muerto? Parece que realmente me parezco a Bai Yuning, de quien ustedes hablan. Permítanme presentarme. Me llamo Ale, soy el próximo presidente de la familia Bai. Y ustedes son. Soy Heu Ji. Esta es la señorita mayor de la familia Bai. Sí, la señorita mayor. Soy yo. Entonces, ¿sabes a quién le entregará hoy el presidente de Bai el puesto de CEO? Lo sé. Papá sabe que mi hermana y yo no somos buenas manejando la empresa. Así que ha buscado a un externo para hacerse cargo. Pero, al fin y al cabo, sigue siendo por nosotros. Veo que conoces bien a la empresa Bai. Pero te has equivocado. Las dos señoritas de la familia Bai son muy hábiles para gestionar la empresa. Es solo que ninguna quiere hacerse cargo. La hija mayor de la familia Bai regresó recientemente del extranjero. Ya que no sabe que alguien ha usurpado su identidad. ¿Qué dije? Yao Yao es la señorita Bai Ma que personalmente traje de la familia Bai hace poco, ¿verdad? Solo trabajas para la familia Bai. Te pido que tengas cuidado con tus palabras. No, tú solo eres un trabajador. Si me haces enfadar, te aseguro que no podrás salir. Veo que, señor Geu, también es una persona apuesta. Una lástima que tenga esos ojos. Según tengo entendido. La familia Bai tiene una historia de 100 años. Los hijos de los sirvientes también pueden vivir en la casa Bai. Entonces, la niñera también puede entrar a la casa de los Bai cuando quiera. ¿No crees? Dices que quién es la hija de la niñera. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Acaso he dado en el clavo, señorita Bai? Lo mencioné como de hermano. Míralo a él. Señor Geu, ¿el presidente Bai no le ha contado? Hoy quien va a heredar el puesto es la señorita mayor. Ay, yo creo que sí. ¿Qué tal? Ver la cara de Geu Yue como si hubiera visto un fantasma. Me parece muy divertido. Después de saber la identidad de Bai Yao, ¿seguirá confiando en él tan firmemente y teniendo sentimientos? ¿Te importa que mi prometida esté con otro hombre? Dices que mientras haya sentimientos debemos continuar. Pero mejor entremos primero. Esta vez haré que Geu Yue me devuelva con creces lo que me debe. Es un placer darles la bienvenida a la cena de traspaso de presidencia del Grupo Bai. Todos ustedes son líderes destacados en sus industrias y han tenido años de colaboración con la familia Bai. A continuación, quiero presentarles a esta persona. Eva asumirá oficialmente el cargo de presidenta de nuestro grupo a partir de hoy. Decidirá sobre los asuntos grandes y pequeños del Grupo Bai. Al mismo tiempo, transferiré todas mis acciones a su nombre. ¡Ay! ¿Cómo pudo tu padre transferir todas las acciones a un extraño? El hermano Wu no se siente bien. Teme que volvamos a irnos. Bueno, todos saben que tengo una segunda hija. Pero hoy quiero presentarles solemnemente a esta joven, Aiwa. Es decir, mi hija mayor. Recientemente ha regresado del extranjero. Y pronto asumirá oficialmente nuestra empresa afiliada. Espera un momento. Espera, espera. Yao Yao es la hija mayor del presidente Bai. Tu hija. Hermano Wu. Tú eres la verdadera señorita de la familia Bai. ¿Cómo podrían darle acciones a un extraño? Hermano Wu. No te apresures a irte. Hoy, señoras y señores, quiero anunciar algo muy importante. Debido a mis largos años en el extranjero, algunas personas han estado usurpando mi identidad y engañando a otros. Hoy, aquí, hago esta declaración. Aparte de mí mismo, cualquier tipo de promesa no tiene validez. Si alguno de ustedes, señores mayores, descubre alguna estafa, no la perdonaremos fácilmente. Ustedes dos, no se vayan tan rápido. La señorita de nuestra familia desea verlos. Yo no voy, quiero volver a casa. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir, Yao Yao, Yao Yao. ¿Qué quieren hacer? Déjenos salir de inmediato. ¿Saben que esto es detención ilegal? Cállate y vuelve adentro. Wu, di algo, por favor. ¿Qué es lo que quiere? Yao Yao, yo también quiero saberlo. ¿Por qué el presidente Bai dijo que Eva es la estudiante universitaria de la familia Bai? ¿No me crees? Olvidaste que fuiste tú quien me trajo aquí. Y las invitaciones anteriores también te las di yo. Yo te creo, claro que te creo. Pero, ¿por qué diría eso el presidente Bai? Es falso. Todo es falso. Papá solo dijo eso para hacerme enojar. Debes creerme. Ya es hora. ¿Todavía estás justificándote? Estás muy metido en el papel. ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Por qué me difamas? ¿Difamarte? ¿Quién soy yo? Deberías tener claro en tu corazón. ¿Lo dices tú mismo o lo digo yo por ti? ¿Quién es él? Es el abuelo. Dímelo, cuéntame. Esa chica me parece familiar. Parece que es de casa. Es su hija mayor. Quizás mi hermano y papá no me han visto en mucho tiempo, no digas más. Debería mirar con más atención. Yao Yao, la hija blanca. ¿Su hija? Dijo que no hay problema. Yao Yao está conmigo. No tengas miedo de hablar tonterías. Ai Wah es mi hija. No, Bai Yao es tu hija mayor. Dilo de una vez. Hija, esta es la persona que dice que está haciéndose pasar por ti. Falsos, todos son falsos. Solo codician mi identidad. No les creas. No verán el ataúd hasta que no lloren. Presidente. Señorita. No puedes reconocerlo, ¿verdad? Yao Yao. ¿Cómo es que tú también estás aquí? No lo reconoces. No lo conozco. ¿Qué te pasa? Soy yo. ¿Acaso un inútil tiene derecho a difamarme junto a ellos? Clase, ¿cómo puedes golpearme? ¿Qué te pasa si te golpeo? Te da vergüenza, y yo no puedo golpearte. ¿De qué hablas? Soy tu madre. No lo eres. Ustedes son tú. Yo soy la hija mayor de la familia Bai. La hija mayor está aquí. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Apresúrate a disculparte con la señorita. Decía yo, ¿por qué esta chica me parece tan familiar? Es como si la hubiera visto varias veces en casa. Señor Geu, ahora lo tiene claro. Uye, escucha mi explicación. No es lo que parece. De verdad estoy enamorado de ti. Entonces, ¿me has estado engañando todo este tiempo? ¿No eres en absoluto la señorita mayor de la familia Bai? ¿Yé? ¿Engañarte? ¿Uo yue? Eras tú quien siempre pensó que yo era la señorita mayor de la familia Bai. Yo solo seguía tu conversación. Anju On Se Amo. Eso significa que ni siquiera me mirarías. Y también saliste de la familia Bai. ¿Por qué tú, la privilegiada señorita de la familia Bai, ¿Eres la hija de una niñera? ¿Con qué derecho te haces pasar por otra persona? Eso no tiene nada que ver conmigo. Sí, es cierto que me hice pasar por alguien más. Toda la experiencia que te di antes era falsa. Solo que no esperaba que Bai Yu no pudiera conseguirte experiencia real. Es una lástima que hayas aprovechado esas conexiones. Lo siento, señorita Aben. De verdad, disculpas. Perdón por llevármelo primero. No. Espera. Esto es un asunto de la familia Bai. Deja que nos encarguemos nosotros. Ja, ja, ja. ¿Tienes miedo de que lo diga, yue? ¿No te sientes culpable al mirar su cara? No sé qué quiere decir con eso. Sin embargo, si necesitas algo después, puedes contactarme en cualquier momento. Gracias, Emma. Señorita, me voy, adiós, presidente. Ustedes han sido despedidos. A partir de mañana, cuida de nuestra joven señora. Por favor, no nos despidas, Yao Yao. Él ya sabe que se ha equivocado. Apúrate a disculparte con la señorita. No seas tan falso aquí. Deja de vivir así, como un esclavo en el pasado. Yo-Yo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Acaso la familia Bai no nos ha tratado bien? Él solo nos ve como perros. Solo tú. Eso se llama mendigar y mover la cola. Yao Yao. Señorita, lo siento. Es culpa mía no haberla educado bien. No haberla reprendido por hacerse pasar por mí. Ya es una consideración a tus años de esfuerzo y dedicación por la familia Bai. Deberías sentirte afortunada de que no haya hecho nada realmente atroz. Su Alteza. Gracias por volver y asumir el control de la empresa, ese que se llama Gemui. Usa a mi padre para educarlo. Volver para asumir el control de la empresa no tiene nada que ver contigo. No necesitas meterte en mis asuntos. Lo que pasó entre tu madre y yo no es como tú te imaginas. Basta, no tienes que escucharme. Cuida de tu perra, es como basura. ¿Qué haces bebiendo solo aquí? ¿Cómo vas a hacerlo sin que él tenga sospechas? Por supuesto que no. Y además haré que él esté más interesado en mí. ¿Cuándo podrás tener esos pensamientos hacia mí? Esos pensamientos que tengo. ¿Te refieres a los sentimientos por tu empresa? No necesito pensar en eso. Solo tienes que desearlo. Inmediatamente estoy en una gran empresa. Tan generoso. Mi esposa maneja las finanzas. ¿Tú qué deberías hacer? Ponte serio, ¿quién es tu esposa? Realmente no es necesario. No hace falta. No sabes cómo me ha tratado estos dos años. ¿Cuánto le importo? Pero al final, en realidad, para salvar a una persona que se hacía pasar por mí, estuvo dispuesto a ponerme en peligro por 10 millones. ¿Qué tipo tan despreciable? Mi madre se encargará personalmente. Señor Hew. Señorita Tan. Vine a hablar sobre el proyecto. Oh, se me olvidó. El señor Hew es el presidente del grupo de enfermeras. Entonces, esperemos un momento. Tienes un buen gusto, realmente. Esto es mucho mejor que mi oficina. Todavía deja a la señorita celebrar. Tu gusto es el que realmente se puede apreciar. ¿De verdad? ¿Quién se casaría con el señor Hew? Eso sí que es felicidad. Después de todo, no hay muchos hombres como el señor Hew, tan capaz y elogioso. Yo también espero con ansias a mi futura esposa. El señor Hew es tan excelente. Y aún no está casado. Hubo alguien. Mi esposa era solo una niña. ¿Se parecía a mí? Es exactamente igual. Su temperamento. Él es tímido y cobarde. No tiene opinión propia. Y no tiene la confianza que tiene la hermana Airi. Teniendo un esposo tan excepcional como tú. Entonces él debe ser muy cercano a él. Él es solo un ama de casa común. Todos los días sin arreglarse. Como si fuera una niña. No puede compararse con alguien como él. Poder casarse con la señorita él. El señor Hew debería prestar más atención. Después de todo, a todos les gusta alguien ambicioso como el señor Hew. Bueno. Hablemos del proyecto. Vale. Antes me dijiste que el proyecto costaba 50 millones. Después evaluamos un poco. Creemos que tu oferta es un poco alta. El proyecto aún está en curso. Nuestra empresa utiliza materiales y equipos de la más alta calidad. Así que, en términos de financiamiento, realmente es. En cuanto a este asunto, me gustaría pedirle a la señorita ahí que le hable al Grupo Bai. Déjalo añadir una vez más. ¿Cuánto? 20 millones. Permítenos al Grupo Bai aportar 20 millones. No es difícil, solo que tú y yo no tenemos ningún parentesco. No tengo forma de explicárselo a la Junta. Quiero que entiendas una cosa. Este proyecto, si se completa, para las familias Bai y Hew, es una situación de ganar-ganar. Veo que no has entendido lo que estoy diciendo. ¿Con qué identidad te voy a entregar estos 20 millones? ¿Quieres decir que...? Nada. Hoy tengo algo que hacer. Me voy primero. Ah, señor Mu. Dices que una mujer como yo no tiene una visión tan a largo plazo. Pero nuestro Grupo Bai necesita a alguien que me ayude a gestionarlo. ¿No crees? Dos años de esfuerzo. En tus ojos solo se traduce en ser indeciso, cobarde y débil. Es una verdadera lástima. Esto es lo que más te importa. Apenas empezando en el trabajo. ¿Cómo te sientes? Bastante bien. ¿Por qué has venido de repente? Hewyo no puede aguantar más. Está ansioso por salir. Esa deuda de juego de 20 millones. Recientemente lo han estado presionando con frecuencia. Según lo que dijiste. Del proyecto allí. He estado presionando. Finalmente no pude contenerme. De todos modos, hay que tener cuidado. Este tipo de persona es capaz de hacer cualquier cosa. Situaciones como la anterior no pueden volver a ocurrir. No te preocupes, él. Solo quiere dinero de mí. Mientras el Grupo Bai esté en mis manos. ¿Me buscabas por algo? Mira, efectivamente. Te quiero, señorita. Estoy abajo del edificio de la empresa funeraria. ¿Te gustaría que cenáramos juntos? Claro, espérame un momento. Eh, aquí. Ten cuidado. ¿Te preocupas por mí? Irene, ahora eres mi prometida. Solo es Wanakin. ¿Quién es tu prometida, eh? ¿Qué tengo que hacer para que aceptes? Primero ayúdame a terminar estos documentos, luego hablamos. ¿Por qué el señor Wu pensó en invitarme a cenar hoy? Ha invertido 50 millones en nuestra historia. No debería invitar a la señorita Eva a una comida. Entonces esto solo es para invitarme por esos 50 millones. Debe haber alguna intención personal. Señorita Aire. ¿No ha recibido mis tarjetas últimamente? Así que fue el señor Wu quien las envió. He estado muy ocupada últimamente. Ya sabe que acabo de hacerme cargo del asunto Bai. No estoy familiarizado con muchos negocios. No soy tan excelente como usted, señor Wu. Usted también es muy excelente. El señor Wu puede llamarme Bai Bai y a su esposa también. Disculpe que pregunte. ¿Quién es su esposa? Desapareció ahogada. No pude salvarla en ese momento. Ahora mismo ni siquiera sé sobre ella. Eso ya quedó atrás. Bebé. Señor Wu, eres tan destacado. Deberías mirar hacia adelante. ¿Sabes? Yo suelo no ver bien a las personas. Antes incluso confundía a la señorita Bai. ¿Así que aún te gusta la señorita Bai? Lo siento, fui yo quien habló de más. También debería irme. Eh, despacio. En realidad, cuando te vi por primera vez, supe que eras tú. Eras tú. Ya lo dije, puedo abrazarte. Dejemos esto de lado por ahora. ¿Qué? ¿Mi mamá tuvo un accidente? Vale, vale. Voy enseguida. La mamá de la señorita Wei tuvo un accidente. ¿Puede usted decir algo al respecto? ¿Qué tal? ¿La tía está bien ahora? Oh, gracias. ¿Puedes ayudarme? Puede ser, puede ser. Pero necesito entender por qué la tía no se divorcia. No te preocupes, nuestro grupo Bai tiene el mejor equipo de abogados. Pero sin importar cómo sea la situación. Ya sea correcta o incorrecta. Sí. Me dicen que en realidad es todo un malentendido. Mi madre también lo hizo por la desaparición de Bai Juni. Realmente no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué le hizo a la señorita Bai? No hice nada. De verdad, no fui yo. Tienes que creerme. Si es así, me aseguraré de contactar al abogado de la familia Bai para ti, para que la tía sea declarada inocente. Gracias. Mamá, esta es la señorita de la familia Bai, An. Este es el abogado Zan. Usted pudo salir gracias a... Hola, soy Bai. Y ese es Bai Yan. Él siempre me ha estado engañando. Este chico, Abba, fue aceptado personalmente por el presidente Bai. Y ahora ya lo ha heredado. Emma, ¿verdad? Digna hija de la familia Bai. Qué porte tan distinguido. Se ve que usted también es excelente. Ha sabido educar a alguien tan destacado como el señor Geu. ¿Mi hijo? Es realmente excepcional. Solo pienso que ustedes son bastante compatibles. Eso depende del señor Geu. Tía, cualquier cosa que necesites, puedes contactarme en cualquier momento. Está bien, nosotros nos vamos primero. Todo ha quedado grabado. No te preocupes, señorita. Todo ha quedado grabado. Entonces la anciana no entiende nada. Le dije a ella que dijera la verdad para poder ayudarla. Ella lo contó todo. La idea de engañar al seguro fue de ella. Ya tenemos buenas pruebas. Deberíamos llevarlo a la comisaría. Primero guardemos las pruebas, no hay prisa. Sí. Ahora ya se han reunido todas las pruebas. La mayor falla de esta historia es que pretende engañar a los inversores del proyecto. Voy a colocar a alguien en ello. Ya lo tengo organizado. Después de todo, le di una inversión de 20 millones. Él debería darme algo a cambio. Si hubieras sido tan decidido antes como ahora, tampoco te encontrarás con tantas cosas. No es cierto que todos tenemos momentos en los que no sabemos juzgar a las personas. Además, en ese momento, él aún tenía el filtro de ser un salvador. ¿Salvador? Sí. ¿Y yo? Ay, tú, que eres el presidente de un grupo de primer nivel. ¿Por qué tienes que compararte con él? Oh, ¿no fue alguien el que me dejó en segundo plano por dos años? Sí, sí. Todavía no han servido la comida. ¿Por qué alguien está tan celoso? Ah, mi abuelo dijo que debo llevarte a casa alguna vez. Justo para hablar sobre el encuentro entre nuestras familias. ¿Quién? ¿Quién va a morir? Sí. Ahora es un poco pronto para casarse. Después de todo, mi asunto con Hewyu aún no ha terminado. No te preocupes, lo de Hewyu se puede resolver en cualquier momento. Además, el banquete de cumpleaños de mi abuelo se acerca. Aunque Hewyu esté presente, no se lo perdonará todo. Eso es demasiado apresurado. La nuera poco agraciada siempre tiene que conocer a los suegros, no hay problema. ¿A quién llamas nuera poco agraciada? Bueno, ya he preparado la dote. Mi prometida. Sí. Después de todo, ya he estado esperando tanto tiempo. Creo que no importa un momento más. Sí. Bien. Hago lo que tú digas. Eres tú. No lo esperaba. La señorita Bai está viviendo bastante bien desde que dejó la familia Hew. La señorita de la familia Bai. Te diviertes mucho, ¿eh? Por un lado coqueteas con Hewyu. Y por el otro estás riendo y bromeando con otros hombres. Guapo, no te dejes engañar por él. Esa mujer es muy astuta. ¿Quién es usted? No te incumbe. No seas arrogante. Solo eres como Bai Yu-min. Hewyu está contigo solo por dinero. Él podría incluso matar a su esposa original por dinero. Tú lo ayudaste a salvar a su madre. Eres un asesino. Si se dice así, deberías ser cómplice. ¿Qué tiene que ver su daño conmigo? ¿Te atreves a decir que no lo hizo por querer casarse contigo? Estás hablando tonterías. La comida aún no ha llegado. De repente me he quedado sin apetito. Te dejaré volver. ¿No está bien? ¿Cómo lo sabe? ¿Sabe cómo es Hewyu? ¿Por qué aún así quiere ayudarlo? ¿Acaso acabo de decir demasiado? No importa, no afectará nuestro plan. ¿Sabes cómo lo dijo hace un momento? No podía quitarme de la cabeza la imagen de Elige Yu-yu en nuestra cama matrimonial, haciendo de las suyas. Está bien. Estoy aquí, estoy aquí. Viejo de la tierra. Te protegeré toda mi vida, 70 veces, sí. Te espero. No dijiste que eran 10 millones. ¿Cómo ahora son 20 millones? Esa gente es insaciable. Y no los reumiré. Me matarán. No puedes quedarte mirando mientras muero, ¿verdad? Interpretando a Bai Yuning. Aunque muera, no le traerá beneficios a nuestra familia Hew. Ya lo había dicho. Él es una estrella jugada. Madre mía, Bai Yuning ya está muerto. ¿Qué utilidad tiene ahora decir eso de él? Bai Yuning está muerto. Pero la señorita Bai aún está aquí, ¿verdad? Creo que ella todavía tiene algo de interés en ti. ¿No será un poco apresurado? Ella sabe que estuve casado. Además, antes la ayudé a hablar bien de ella. Dije que trabaja para la familia Bai. ¿Estás loco? ¿Cómo puedes decir algo así? Es culpa de esa señorita blanca. Claramente es la hija de una sirvienta. Y aún así sueña con ser una gran dama. Señorita, no es de extrañar que mire a una esposa de clase baja. Apúrate a ayudarme a pensar en una solución. En un par de días, el hermano Fei me llamará de nuevo. No te pongas nerviosa. Eso no importa. Ve a hablar de nuevo con la señorita Bai. De todos modos, usa a Xiaoli como excusa. ¿No eras capaz de hacer grandes promesas a Bai Yuning antes? Ahora, ¿qué tiene de difícil la señorita Bai? ¿Funcionará? Que tu hijo esté con la señorita Bai vale más que 20 millones. Esa mujer. Casarse es para quedarse en casa y cuidar a los niños. ¿No es toda la familia Bai tuya? Te digo algo. Lo más importante. Es que mientras ella siga estando firme, Bienvenida. Papá y mamá, incluso si se embarazan, lo más rápido es en un mes. Yo ahora solo tengo tres días. ¿Estás loco? Tómate unas fotos íntimas cuando estés despierto. ¿Temes que no acepte? Ay, está bien. Voy a llamarla e invitarla a salir ahora mismo. No salgas, si te llaman, di que quiero agradecerle. Vamos. Invítala a cenar a nuestra casa. La mamá sigue siendo impresionante. Voy a hacer la llamada. Si es la tía quien cocina personalmente, definitivamente iré. Sin embargo, tengo algo que hacer esta noche. Quizás termine más tarde. Está bien, nos vemos entonces. Parece que otra vez está pensando en Shen Ming-Zen. Me arrepiento. Ya se han divorciado. Solo envíalo adentro. Ahora me dejas mirar cómo te sientes bien. Es la última vez. Así somos los hombres. Cuídate. Si necesitas algo, llámame. Según lo que sé de ellos. Probablemente quiere que quede embarazada. Y luego usar al niño como una decoración para mí. Te llevo de regreso. Y cuando termine, te traigo de vuelta. No hace falta. Ya los conozco a ella y a su hijo como la palma de mi mano. No, olvides que la última vez casi mueres a manos de ellos. Espérame. Todo esto lo preparó mi mamá personalmente. Tía, realmente tienes buenas habilidades. Poder ser tu nuera. Antes solo cocinaba para ti sin más. Hoy es especialmente para ti. Yo ni siquiera tengo ese trato. ¿Y tú? ¿Qué haces ahí parado? Rápido. Brindo por la señorita Bai. Vamos. Señora Bai, brindo por usted. Gracias. No hay prisa. Justo hace un momento dijimos que teníamos una sorpresa para usted. Bai Group aumenta la inversión en 20 millones. Sin embargo, tenemos un requisito. La gente de Bai necesita enviar a una persona a su ciudad para seguir el proyecto. Está bien, no hay problema. Estoy de acuerdo. Venga, señorita Bai, permítame invitarle otra vez. Eh, señorita Bai. Soy el que le está brindando. Ya es un poco tarde. Debo irme primero. Eh, adiós. Si ha bebido demasiado, quédese esta noche. No, tengo algunos asuntos que atender. Suelta, suelta, suelta. Cierra la boca, cierra la boca. La señorita Li ya se fue. Y tú sigues comiendo, comiendo, comiendo. Inútil. Min Min. Has estado bebiendo. Te pusieron algo en la bebida. Gracias por ver el video. Gracias, señorita Bai, por tu inversión. He organizado a las personas que llamaste en el departamento de proyectos. No te preocupes, luego le proporcionarás algunos documentos. Así será más conveniente para la inyección de fondos más adelante. Por cierto, señorita Bai, tú, eh. No hiciste nada anoche. Anoche ya regresé a casa. Eso está bien, no sé si la señorita Bai tiene tiempo esta noche. ¿Vamos a cenar juntos? Entonces mándame la ubicación más tarde. Yo. ¿Qué estás haciendo? Aún tengo que lidiar con él. Él tiene ganas de cenar. Parece que anoche no tenía mucho apetito. Déjalo esperando. Señorita Bai, he llegado. ¿Dónde está mi importante cliente? Ahora mismo no puedo salir. Secretario Hew. Entonces, ¿el amor que cuida el secretario Hew aún no ha llegado? El grupo Fuji engañó a la familia Bai con un proyecto ficticio para obtener una gran inversión. Las autoridades relevantes ya han comenzado la investigación. Hola, señorita Bai. ¿Has visto las noticias? Lo que quiere decir el director Guo es que la empresa fue estafada por un proyecto vacío por 70 millones. Señorita Bai, escúchame, por favor. El proyecto no tiene ningún problema al 100%. Hay personas con malas intenciones que te están atacando. Tienes que confiar en mí. Lo entiendo. Pero me pones en una situación difícil. ¿Cómo le explico esto a la empresa? ¿Y si hacemos esto? Hablemos en persona. De acuerdo, voy para allá. Perdón por llegar tarde. Nunca he oído que me cuentes esto. ¿Y tu exesposa? ¿Qué tipo de persona es ella? No hay mucho que decir de ella. Es una ama de casa normal. Normal, no hay duda. Estuvimos casados dos años y no pudo tener hijos. No sabía hacer nada. Solo sabía disfrutar de la vida. ¿Estás segura de que no abandonó su carrera bien remunerada para quedarse en casa cuidando de la familia por ti? ¿Y qué hay de los niños? ¿No has visto tu informe médico? Claro que no es él. ¿Cómo lo sabes? Porque yo soy él. Al principio, cuidé de la familia con mucho cuidado y atención. Pero al final, tú harás que estas dos personas mueran. ¿Estás loco? No estás muerto. Ni siquiera has pagado por tus crímenes. ¿Cómo podría estar yo muerto? Esta vez, no es solo tu historia. Eres la hija mayor de la familia Bai. No eres como él en absoluto. No podrías ser una persona blanca. ¿Eres tú una? Estaba pensando, o alguien te dijo algo. Te lo dije hace tiempo. Fueron ustedes quienes no creyeron. Les di una y otra vez oportunidades. No eres huérfana. ¿Cómo podrías ser la señorita de la familia Bai? Al principio temía que no quisieras estar conmigo. Incluso te pregunté si era tu padre. ¿Fue esto lo que dejaste cuando me salvaste del incendio? Dijiste que siempre me has estado engañando. ¿Acaso tienes que usarme tu salvación para chantajearme? Eres la señorita Bai. Ahora tu vida debería valer mucho. Se ha confirmado por denuncia que cometiste homicidio intencional. Usaste un proyecto ficticio para defraudar 70 millones de fondos. Ya has sido incautado. Vuelve con nosotros. Eres una desgraciada. ¿Te atreves a incriminarme? Tranquilo. El regalo de tu abuelo se ha roto. Bueno, entonces ve a prepararlo rápido. Te espero aquí. Dime, ¿no es esa la ex esposa de Heu Yue que no podía tener hijos? Acabamos de llevar a alguien adentro y ya están poniendo huevos. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde salió este pueblerino? Ni siquiera sabe quién es el joven Lin. La familia Lin es un grupo cotizado que solo está por debajo de las familias Heu y Bai. Eso decía yo. Todos lo conocen. ¿Cómo puede ser tan insignificante? ¿A quién dices que no le da la talla? Alguien que envió a su propio esposo a la cárcel con sus propias manos. Y aún así viene a esta reunión de empleo. Esa es Heu Yue. El primo de la familia Empleo. Mira un momento al viejo sirviente. Jaja, ¿y qué tiene que ver contigo? Gulao, estos son los regalos de felicitación de la familia Lin. Un par de jades de Hinzo. Un bloque de madera de sándalo de colección. Un par de copas de canto valoradas en 2 millones. No es de extrañar que sea la familia Lin. Realmente son generosos. No serán más de 10 millones. Muy bien, muy bien. La familia Lin se ha esforzado. Cuando regreses, salúdame a ti y a tu esposa. ¡Ay, anciano! Esta es la exesposa de Heu Yue, de la rama Heu de la familia. No sé qué regalo le habrán traído al anciano Heu. ¿Por qué no lo sacan? Dejemos que todos lo vean. Así es. Hola, abuelo Gui. ¿Eres la chica de la familia Bai? Nada mal, nada mal. Bai Yuanian, no habrás venido sin un regalo de cumpleaños. Entonces, viniste solo a hacer una aparición. Por supuesto que traje algo. El regalo para el abuelo Gui llegará en breve. En breve, pero me parece que no trajiste nada. Solo estás ganando tiempo aquí. El regalo está aquí para celebrar el cumpleaños del señor Heu. Mi joven dama ofrece un regalo por valor de un millón. Antes, Longin deseó al anciano Heu que tuviera una fortuna tan grande como el mar del este. Y una longevidad mayor que las montañas del sur. Así que preparé esto. Esto es presentable. Abuelo Heu, esto es lo que le he preparado como vestimenta para ir más allá. Bai Yuanian, ¿acaso crees que puedes engañarlo con solo una caja de estas cosas inútiles? Pero yo entraré en un momento. Esto vale millones. Ahora, para ti, es un precio astrónico. ¿Qué quieren decir? ¿Y qué tiene que ver este te que vale millones con él? Es un regalo de felicitación que mi señorita envía al señor Heu en nombre del grupo Su. Así que, te lo estás adjudicando. No te da vergüenza. Perdón, tía Heu. Te has equivocado, ¿no? Mi regalo está por llegar. Aún está en camino. Bai Yuanian, no presumas de lo que no tienes. Sin Heu Yue, ¿qué valor tienes tú? ¿Qué puedes ofrecer? Ven aquí, en nombre de nuestro jefe, te ofrezco unas barras de oro. Una villa en Shianshan. Y una pintura auténtica de tango. ¿De quién es esto? Qué generoso, ¿no? Escuché que las villas en Shianshan cuestan al menos 20 millones. Ser secretario es algo diferente. ¿Por qué todo esto es tan vulgar? Abuelo Heu, este es el regalo que preparé. Por favor, acéptelo con una sonrisa. ¿Este lo diste tú? ¿De dónde sacaste tanto dinero? Sí, aún es necesario confirmar. Así evitamos que alguien más lo reclame. ¿Exacto? ¿En nombre de quién entregas este regalo? Somos de la familia Bai de Aichen. ¿Quién es esta persona de la familia Bai? ¿Cómo puede dar un regalo tan generoso? Familia Bai, míralo bien. Fue el quien te pidió que lo entregaras. Yo lo entrego en nombre del presidente de la familia Bai en Aichen. La destinataria no es esta señorita. No importa, no importa. Es lo mismo, es lo mismo. Señor Heu, ¿cómo puede ser lo mismo? Aunque sí. Ambos se apellidan Bai, pero son como el cielo y la tierra. ¿Tú te atreves a reclamar los millones de regalos del grupo Bai? Tienes la cara bien dura. Perdón, abuelo Heu. De verdad que no fui yo quien lo envió. Porque mi regalo aún está en cambio. Perdón por llegar tarde. Estos son obsequios que nuestro presidente ha preparado para ti. Un anillo de jade de la familia imperial de la dinastía Ein. Una pintura de un maestro de la dinastía Son. Una pareja de cerámicas Tan Shankai. Y tres poemas finales de un poeta de la dinastía Tan. Le deseamos al quinto anciano abundante fortuna y éxito. Larga vida y prosperidad. Abuelo Heu, este es el regalo que le preparé. Hubo un malentendido antes. Lo siento mucho. Has sido muy atenta, muchacha. Esto es imposible. Don Heu, quiero que sepa. Que debo estar seguro. Dicen que es el presidente. Pero Bai Yuning no es más que un gallito divorciado. ¿De dónde va a sacar tantos antigüedades? Dime. ¿Quién es su presidente? Nuestro presidente está justo delante de ti. ¿Quién es él? Por supuesto, el presidente de nuestro grupo Bai. ¿No lo sabe el jovenling? Nuestro presidente ha entregado todas las acciones a la señorita. Además, la señorita se ha hecho cargo de la empresa por completo. Dios mío, ella es la señorita de la familia Bai. La nueva presidenta de la familia Bai tiene una presencia excepcional. Escuché que la señorita de la familia Bai acaba de regresar del extranjero. ¿Acaso el joven Lin ha confundido a la persona? Él es la señorita de la familia Bai. ¿Desde cuándo apareció una señorita en la familia Bai? El yerno me dijo que eras huérfana. Esto se está poniendo complicado. Hoy es una gran celebración de la familia Heu. Perdón por llegar tarde, abuelo. ¿Está satisfecho con su nueva nieta política? ¿Satisfecho? Muy satisfecho. Estoy más que satisfecho. Señoras y señores, esta señorita es mi nuera. También es la prometida de Heu Xiaoyu, el heredero de mi historia. Si alguien se atreve a acusarla en el futuro, no se llevará bien con la familia Heu. No lo perdonaré. ¿Ya has comprado a la enfermera? Guyu también ha sido sentenciado a cadena perpetua. ¿Cuándo piensas casarte conmigo? ¿No acabo de conocer a tu familia? Solo hemos fijado la fecha. Aún no tenemos el certificado. No hemos elegido el vestido de novia. Ni hemos tomado fotos de boda. Señor Bai, ¿me gustaría programar un día? ¿Qué tal esta tarde? ¿Tan apresurado? He reprogramado dos reuniones por ti. Si dudas un poco más, esta tarde no habrá tiempo. Esto es muy rejuvenecedor. Es muy bonito. Se ajusta muy bien a tu personalidad. Quiero esta prenda. Espera. Yo también quiero esto. Vaya, qué casualidad tan desafortunada. Justo acabo de llevar el apartamento. Que sea esta habitación. Que sea esta. Toma. ¿No escuchaste lo que dije? Yo también quiero esta. Lo siento. Señora, ¿ha reservado este vestido de novia primero? Si no, puede ver otros estilos en nuestra tienda. También son muy bonitos. Cariño, quiero este. ¿Me escuchaste? ¿Por qué no probar este? No nos falta dinero. No es por otra cosa. Principalmente porque esta chica vio primero este vestido de novia. ¿Qué pasa? Yo tengo el doble. ¿Escuchaste? Ahora me voy de Pekín. Dejo la antigua residencia. Seguiré viviendo mejor que tú. Mi esposo. Es accionista del grupo Shenjin. Sí, el consorcio Shenjin es mucho más fuerte que la familia Bai. A partir de hoy, soy accionista del consorcio Shenjin. Señora, lleve estas pocas cosas que acabo de ver y pruebes algunas. Bai Yu-min, ¿no escuchaste lo que dije? Aparta. Él me está amenazando. Tú no te atreves a competir con mi bebé. Pídeles disculpas. En el consorcio Shenjin, solo hay unos pocos accionistas destacados. ¿Con cuántas acciones te atreves a presumirme? ¿Shenjin? ¿Qué relación tienes tú con eso? Es que te veo como un inútil. La esposa de Heu Xiaoyu está celosa de tu fealdad. Celosa de tu pobreza. Todavía estoy celosa de que solo puedas coquetear con hombres casados. Eh, Heu, Heu Zhao. ¿Cómo es que tú también estás aquí? Gaozu, eh. Si no recuerdo mal. Tú solo tienes el 0% de las acciones en Shenjin. Ni siquiera participas en la reunión de accionistas en línea. Y además, su señora. Heu Ron se siente afortunada. Lo siento mucho. No reconocer a un gran hombre. He ofendido a Heu. Señora, no va a disculparse rápidamente. Presidente Fan, nuestro gerente Heu, ¿verdad? ¿Sabías que Bai Yu-min se ha divorciado? Un tipo así es un completo inútil. Cállate. ¿Tú qué te crees? ¿Cómo te atreves a hablar de la señora Heu? ¿Y atreverte a pegarme? Gaozu, supongo que te apoyas en la familia de la señora Gao. Ay, lo siento, jefe. Yo no tengo nada que ver con esto. Fue él quien me sedujo. Por favor, no le digas a mi esposa. Que no me he divorciado. ¿Te atreves a engañarme? Tú, tú dame eso. Dámelo. Detente. Qué hermosa, Nini. En realidad, siempre quise decirte. Lo de tu madre y yo no es como te imaginas. Fue un matrimonio de conveniencia. Después, tu madre pidió el divorcio. Así que la dejé con esa persona. La razón por la que no te lo conté. Es que no quería que siguieras nuestro camino. Me lo contó Seoshi, ¿verdad? Así que la verdad salió a la luz. Los dos elegimos. Yo cantaré. Te he entregado mi herida. Espero que la ames como yo la cuido. Si le haces daño. Ten cuidado, te pelearé. No te preocupes, la cuidaré bien. Esta vez, la persona que está a tu lado soy yo. Felicidades. Para el resto de nuestras vidas. Te pido tu apoyo.